Ahora vamos a grabar. Ahí está. Entonces, vamos a empezar grabando la mentoría. Y vamos a empezar con esta gran mentoría. Y hoy vamos a ver algo muy interesante. Primero, vamos a hablar de NFTs. Mucha gente me mandó mensajes diciéndome, oye, es que no enseñaste cómo comprar una. Hoy vamos a intentar comprar una. De hecho, esta no se la recomiendo comprarla. Solo el simple hecho de enseñarles cómo se ve. Cómo se ve, cómo compras una NFT. Entonces, primero nos vamos a ir a lo que es... Vamos a ver si se puede. Pero así se compra. Teóricamente así se tiene que comprar. Entonces, les voy a compartir pantalla. Vamos empezando fuerte. Y les voy a enseñar un poquito de cómo se compra una NFT. Entonces, primero ya saben. Conectan, tiene su perfil. Lo conectan a su Metamask. Lo conectan a su Metamask. Bien conectado. Ya. No tengo nombre ni en metas. Y nos vamos a ir a una NFT que es, de hecho, casi casi gratis. Que se llama, este, Toad. No es este... Ninja Toad. Algo así. Aquí está. Este NFT hizo como un tipo como Rockpool. Y pues ahorita, literalmente, estos Toadsitos. Este, están gratis. Gratis totalmente. Totalmente gratis. Y no se los recomiendo que vayan a comprarlos. Porque no es una buena inversión. Pero ahorita les voy a enseñar cómo se compra. ¿No? Entonces, igual. A ver, de estos que están aquí. Todos que están en el Telegram. Y al mismo tiempo en la mentoría. O sea, manden foto de estos, de cualquiera de estos que quieran, que crean que está, que están padres para comprar. Este, ahorita tenemos 0.01. No creo que ninguno se esté a ese precio. Pero les voy a enseñar un poquito de cómo se compra. ¿Ok? Entonces, igual nos podemos ver. Mira, este se ve bien, bien gangster. Se ve bien gangster. ¿Y qué pasa aquí? Ya tenemos este. Pum, muy bien. Lo han visto. Nadie ha ofrecido nada. Lo compras. Se sale. Pum, muy bien. Understand. 0, 0. Confirm checkout. Te va a salir el MetaMask. Y te va a decir. El gas. ¿No? El gas. Y por lo que ven aquí. Por comprar un NFT gratis. Por comprar un NFT gratis. Nos está cobrando 139 dólares. Por la NFT gratis. No es gratis. ¿Por qué? Porque te cobra gas. Te está cobrando gas. Entonces, no la podemos comprar. No la podemos comprar. Pero, así, así como lo estamos haciendo ahorita. Así se compra. Por eso siempre tienes que tener. Yo siempre les digo. Tengan. Para comprar un NFT. Tienes que tener mínimo. Mínimo unos 100, 200, 300 dólares. Para lo que es la compra de la NFT. ¿No? Entonces, ahorita le vamos a hacer reject. ¿No? Decline. Porque no nos va a dejar comprarla. De hecho, me dijeron compra esta. Ahí, ¿Dónde está? Compra esta. Esta, esta, esta. Igual está gratis. Igual está gratis. Entonces, igual. Vamos yendo aquí. I understand. Checkout. Y lo mismo. Nos va a cobrar casi casi lo mismo de fee. ¿Por qué? Porque sale casi casi gratis. ¿No? Entonces, nos cobra 121 dólares de fee. Entonces, ¿Qué nos está saliendo? Igual. 121 dólares. ¿No? Vamos a cancelar. Y ya. Así compras un NFT en OpenSea. Mucha gente me está preguntando, este, ¿Cómo se compran NFTs en Solana? Igual. Solana Art. Como dice aquí, este, nuestro querido, nuestro querido compadre David. De hecho, David y Maxi van a ser, los voy a nombrar, mis, mis, este, mis, este, mis admins. Porque son súper activos, la verdad. La neta, les agradezco un chingo cómo son, lo activo que son. Lo activo que son en la comunidad. Entonces, este, mira, aquí igual. Este, Solana Art, te metes igual, igual, igual. Y, al igual de meterte, te vas a las colecciones, ¿No? Yo no tengo Solana aquí. De hecho, estoy pensando en invertir en una NFT. ¿Quieren que les comparta en la NFT que estoy pensando en invertir? ¿Sí o no? ¿Y los porqués? ¿Sí? Va. Entonces, una, una de las formas que quiero invertir en una. Yo en una. De una. Ya dijo Mauricio. De una, güey. Así como va. Como va. Y en uno solo perdí. Está bien, David. Entonces, chicos, vamos empezando. Entonces, miren, aquí está en Solana. Una de las formas que compras en una NFT es igual. Imagínate, vamos a Dungeon Apes, ¿No? Escoges uno. Este, ves todo muy bien. Comprar, ¿No? Y me dice que no tengo Sol suficiente, obviamente. Pero es lo mismo. Lo compras, se te abre tu Phantom, ¿No? Y se hace la transacción, la aceptas, se pasa el contrato y todo. En Solana cuesta mil veces más barato. Mil veces más barato. Entonces, este, vamos a enseñarles un poquito. Una de las herramientas que yo uso mucho, en lo personal, es Rarity. Rarity Tools. Esta me ayuda mucho a encontrar colecciones de NFT, es muy rápido. Y la verdad, son muy buenas. Son muy buenas. Entonces, te vas a upcoming, o sea, las nuevas. Y aquí te van a salir. Ayer se, se mintieron estas. Que de hecho eran unas que las que yo quería invertir. En estas. ¿Por qué? ¿Por qué quería invertir en estas? Por, por varias cosas. Por varias. Ah no, estas no eran. Eran. Déjenme, déjenme, encuentro otra vez la colección. Porque no la grabé. Por pendejo. Aquí están. Ok. Chequen dato. Chequen dato. ¿Qué, qué tienes que ver en una colección? Cuando inviertes en una colección de NFT, si te vas a dedicar a lo que son el flipping de NFTs, no te tienes que enfocar tanto en lo que es, este, en lo que van a ser. No, sí te tienes que enfocar en varias cosas. Pero yo en lo personal, las primeras cosas que veo es la comunidad, el engagement, qué tanto hype trae el proyecto y tanta gente interesada. ¿No? Entonces, esta va a salir el 25 de diciembre, en Navidad. ¿Ok? Y estoy viendo que, que en Discord tienen 47 mil miembros. 47 mil miembros en lo que es Discord. Aquí podemos ver. ¿Sí lo ven? En Telegram, díganme por favor, si sí ven, si sí ven la pantalla. Sí, ok. Entonces, ven cómo tiene 47 mil miembros. Eso es una muy buena comunidad. ¿Ok? Después ya, si quieres ir más a fondo, este, ¿qué haces? Te metes al Discord y ves que tan, tan activos están. Entonces, de ahí, por, por empezando Discord, tiene muy buena comunidad. Segundo, nos vamos a Twitter. Twitter, recuerden, es la herramienta más poderosa del mundo. Twitter, vemos el Twitter. Tienen buen, buen, buen follow. Tiene ocho mil, ocho mil seguidores. Para un proyecto que todavía no sale. ¿Ok? 26, sale en el 26, public mint, ¿no? Aunque aquí nos dice el 25. ¿Ven? ¿Por qué? Porque este va a ser un, este va a ser como un private mint. O sea, tienes que estar ahí. No te dicen, pero ahí va, ahí tienes que estar, ¿no? Entonces, aquí sale 26, ¿no? Tenemos lo que son los posts de Twitter. Y sí, no nos importan, no nos importan, tomen nota, desde la, de qué cantidad es, es bueno de seguidores. No importa la cantidad de seguidores. Bueno, sí, sí importa. Si es un proyecto muy nuevo, mil, dos mil, tres mil son buenos seguidores. Ya ocho mil es muy bueno. Ocho mil ya, diez mil también. O sea, ya estamos hablando de proyectos como HypeApe, que ya es proyecto que ya tiene como mucha, mucho antecedente. Ya son cienes, cienes de miles. Entonces, para crear proyectos de este tipo, que son NFTs que compras y vuelves a vender y revendes, está súper bien. Entonces, ¿Qué haces aquí? ¿Ves el Twitter? ¿No? Lo estás viendo. ¿Y qué vas a ver? Aquí te vas a enfocar. ¿En qué? En el engagement. ¿Qué es el engagement? ¿Cómo a lo que, lo que reacciona la comunidad? Entonces, si tiene aproximadamente ocho mil, ocho mil, este, seguidores, queremos un engagement de alrededor del 10%. Estamos hablando que unos, entre unos 70 likes, o sea, que no tenga 10 likes, ¿No? Porque después, muchas colecciones de este tipo compran seguidores, compran seguidores y no tienen nada, ¿No? Entonces, aquí podemos ver que tienen ocho mil en Twitter, ¿No? Y podemos ver que las publicaciones que suben ellos, ¿No? Ellos. Que suben ellos. No que hagan retweet. Este, este tipo de publicaciones, este es un anuncio. Publicaciones como estas que son retweet, no cuentan. Lo que cuentan es las publicaciones que ellos hacen. Esa publicación la hicieron hace 17 horas, tiene 90 likes. Muy buen engagement. 10% muy bien, ¿No? Tenemos, este, esta, pues esta no tiene mucho, mucho sentido. Pero, tenemos esta, ¿No? 20 likes, no tanto, ¿No? Pero aquí miren, nueva publicación, pum, 58. ¿No? Tiene buenos likes, tiene buenos likes. 27, 27, 19. Pero no sabemos cuántos seguidores. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es el engagement. Vemos que no tiene tanto engagement. A veces sí, a veces no, ¿No? Entonces, lo que queremos ahorita que es ver el engagement que tiene esta comunidad. Qué tanto hype hay, ¿No? No hay tantos comentarios, muchos likes. Entonces, ya cuando, si ves este, si ves, yo vi este Twitter y dije, Ah, pues, más o menos, ¿No? Yo dije, más o menos, más o menos. Entonces, ¿Qué hago yo? Lo que hago es irme literalmente al Discord. Me voy al Discord. Yo tengo una cuenta, ¿No? Déjenme, déjenme, abro mi Discord. De hecho, yo tengo muchas cosas planeadas para Discord. Este, todas las personas que tengan Discord, pónganme en el chat. Yo tengo Discord. Este, porque tengo muchas cosas planeadas para Discord. Solo que no lo he lanzado, porque mucha gente me dice que es muy difícil de operar. Mucha gente me dice que, que no les gusta. Entonces, mira, varios. Tóper bien. Entonces, mira, ya me meto en mi Discord. Literalmente van a ver mi Discord y van a ver en todos los proyectos que estoy invirtiendo. Casi, casi. Aquí están todos. Entonces, aquí yo me meto, ¿No? Verifico, verifico que, que ya estoy, ¿No? Verify. ¡Pum! ¡Ah, mira! ¡Qué buena onda! Entonces, tienen un sistema de verificación más profunda. Tienen un sistema de verificación. Mira, aquí estoy yo. Autorizar. Autorizar. Este, camiones. ¿Qué son camiones? Muy bien. Open Discord. Open. Vámonos. Ahí está. Entonces, pues ya. Ya me dio, ya me dio acceso al Discord. Vamos a hacer refresh. De hecho, me voy a pasar el Discord para acá. Ahí está. Entonces, ya tenemos el Discord, ¿No? Ya me, ya me llegó un mensaje. Un de Servo Rules. Pa, 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 pa. Official Channels, ¿No? 47 miembros, ¿No? Tier 1. Todo. O sea, proyecto. Aquí te explican el proyecto. Neko Team. ¿No? Tenemos el equipo. Está padrísimo. Roadmap. ¿No? Chit Chat. Están platicando. Llevan platicando desde las 8.23. O sea, es una comunidad activa, por lo que veo. Publicidad que han sacado. Ok. Por lo que veo, el chat tampoco es tan activo. Pero, vemos una comunidad activa. Y por lo que vemos, tienen bastantes miembros. Por lo que veo, sería una colección a ver. Sería una colección a ver. No, como actividad como es. De hecho, chicos, quería preguntarles. Este, de hecho, yo soy más, yo estoy más conectado a Discord, como normalmente. Entonces, yo quería ver si les interesaba empezar a, a también pasar información por Discord. Y en Discord también puedo hacer, este, como mentorías diarias. Este, hablar uno a uno con ustedes. Con este tipo de, como de, este, de, ¿cómo se llama? De mentorías que hacer como una vez cada tantos días. ¿No? Entonces, si están, si, si jalan, yo estoy dispuesto a, a darme el tiempo de estar conectado a un Discord con ustedes. Y, este, y aprender todos. O sea, enseñarles lo que puedo. La verdad, lo que yo quiero es que me, literalmente me expriman y que les enseñe totalmente todo. Entonces, este es el Discord. Lo que analizo, que es la comunidad, el hype que tiene el proyecto y todo eso. ¿Ok? Así, así yo lo hago. Y después ya, si el proyecto ya me interesa un chingo, ya me voy a fondo. Ahorita no les, no me vamos a poner a fondo, ¿no? Porque me voy a tardar un chingo. Pero, así es fatal. Entonces, igual, nos vemos otra vez. Queremos ver, queremos ver otra, otra, este, otra, otra, otra colección. Ya todos como que, ¿Cuál, cuál? De hecho, sí tengo Discord. Este, ¿Cuál es uno de los que te gustan? Entonces, este, vamos a ver. Es más, vamos a agarrar otra, otra colección, ¿no? Otra colección que esté por aquí. Vamos a agarrar, este, de hecho hay unas colecciones aquí que, que hay. Pero yo siempre busco en upcoming, o sea, nuevas. El chiste es mintear la NFT. El chiste es mintear la NFT, ¿no? Entonces, vamos a ir a bajar, vamos a bajar, vamos a ver, vamos a ver. NFTs, NFTs, NFTs. O sea, estamos hablando de diciembre 24, ¿no? Diciembre 24, vemos. No, papapam, papapam. Y de hecho, hay unas, entre más bonitas se vean, a veces funcionan más, ¿eh? Entonces, podemos ver aquí, una comunidad de un lugar de gatitos, ¿no? Que tienen una comunidad bastante activa también. Estos gatitos de aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Ok, ok, ok. Diciembre 28. Estos también, los Dude Clubs, muy buenos. Estos nunca verán. Ah, este es otro que quería ver. Este. 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 Este en particular. Este. Este en particular. No, yo quiero ver, yo quiero ver el, yo quiero ver el, ¿cómo se llama? El, ¿cuántos miembros de Discord tienen? Este también me interesó bastante. De hecho, ya estoy viendo los que acabo de ver. Este. Este. Vamos a, vamos a, ya vi uno que puso Maxi. Ok. Entonces. Este, vamos a ver este. Este. Está. Verga, ya lo perdí. No lo preocupes. Aquí está. Este. Vamos a analizar este. Vamos a analizar este. Vamos al Discord. ¿Cuántos miembros tienen? Tienen 3580. Ok. Más o menos. Más o menos. Más o menos. No me convence mucho. No me convence mucho. Twitter. ¿Cuántos tienen? 2290. Ok. Likes. 18. Muy bien. 16. Ok. 16. 6. Más o menos. 10. Ay, güey. 30. Ah, bueno. Este fue un retweet. Aquí 13. No lo veo muy prometedor, eh. No lo veo muy prometedor. Las mejores, las mejores, miren. Las mejores NFTs. Se las voy diciendo ahorita. Las mejores NFTs son las que tienen utilidad. Utilidad. ¿Y cómo puedes buscar NFTs chingonas? En Twitter. Pones hashtag NFT, NFT, ponle que, ponle NFT. Así, ponle NFT. Y aquí podemos ver latest, siempre latest, o también top, ¿no? Podemos ver aquí, un giveaway de NFT, unas NFTs aquí. Estos están padres. Este, Space Runners, NBA Champion Collections, drops in two days. Miren, wow. Ya nos salió un muy buen, un muy buen Space Runners. Vamos a ver. Space Runners. Son literalmente de tenis. Tenis así, virtuales. Esto lo estoy haciendo en vivo. No fue planeado, eh. Para que no crean. ¿Cómo sabemos que son de utilidad? Te viene cuando te viene en la página. Te viene en la página. Entonces, miren, aquí tenemos Space Runners. Vamos. Miren. Wow, ok. Estas tienen mint el 23. Estamos hablando que mañana. Mañana se mintan a las 8 am PST. Estamos hablando, creo que ya se nos pasó. A ver. Son las, ah no. Son las 6 de la tarde. Falta, falta, falta. Son dos horas menos. Estamos hablando Los Ángeles. Hora Los Ángeles. Ok. Está bien. Entonces, tenemos el Space Runners. Muy buena. Miren. 150 mil seguidores. Estamos empezando bien. ¿No? 150 mil seguidores. Entonces, miren la, miren el engagement. 522 likes. 1.21, 1.2 mil likes. 6 mil likes. Ay, miren. Les estoy dando un santo grial. Hijos de su madre. Hijos de su madre. Les estoy dando literalmente en vivo un santo grial que acabamos de encontrar. Muy buenas NFTs. Muy buenas. De hecho, con la primera vista. Vamos a ver el Discord. Vamos a ver el Discord. 87 mil. Chingate esa. Yo me voy a meter. Yo sí me voy a meter a esta colección. Creo que hasta voy a mintear o no. Para que. Para que no digan. Ok. Muy bien. Muy buena colección. Muy buena colección. Me gusta. Me gusta la comunidad. General. Gente hablando. Ok. Me gusta. Me gusta. Promos. Interesante. Muy activa. Ok. Official links. Me gusta. Ok. Me gusta. Me gusta. La colección me gusta. La colección me gusta. Me agrada. Me gusta el arte. Algo. 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 Algo que. Ahí les va. Algo que yo siempre les digo. Start. En. Ah mira. En una hora y treinta minutos. ¿No? Entonces. How to mint. Aquí literalmente. Todas las colecciones te dicen. Cómo mintar su producto. Obviamente. Service Solana. Wallet. Chrome. Club. Phantom. ¿No? Deposit Solana en la Phantom. ¿No? For private sale only. Register. Your Wallet on Space Runner's Discord server. Ok. Connect your wallet. And Space Runner's desktop only. ¿No? Aquí. Aquí conectas tu wallet. ¿No? La conectas directamente a la página. Eso. Eso. Sí. No me late. No me late eso. Pero. Vamos a seguir hablando. Choose how many NFTs to mint. Y click mint now. ¿No? Deep Dive. ¿No? Solana Wallet. ¿No? Extension. ¿Cómo le vas a hacer? Tienes que ir. Tienes que ir. Al Discord. Y mandar. Ah. Ya. Ya. Este. Es la venta privada. Esta es la venta privada. Esta es la venta privada. Eso está padrísimo. O sea. Te cuesta cinco solanas mintiar. Y. Te van a. Miren. Miren. Me están escuchando todos. Aquí te sale. Te cuesta cinco solanas. Son diez mil NFTs. Corre la solana blockchain. Y te dan. Royalties. Uno punto cinco por ciento. De las regalías. Que se ganen del proyecto. Te van a tocar a ti. Esta sí es una NFT chingona. Porque tiene utilidad. Te estás. Te estás ganando un pasivo. Del uno punto cinco por ciento. De las regalías. Que genere. La. 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 Este. La colección. Y en este caso. Veo que está apoyado. Por lo que son. Kyle Zoon. Nico Young. Aparte. Fue. Salió un Cointelegraph. Invest in. Boomerang. Yahoo. ¿No? Aquí aparte. También vemos. Que la NFT. La hace poder usar. En este. Como en videos. Cosas así. Mira. Aquí podemos ver. El veintiuno. Bueno. El first drop. First Apparel. ¿No? Aquí. Tan súper bien. Que el equipo. Me gusta. Inversores. Diversion Bullet Labs. Cromway. Galaxy. Muy bueno. Ok. Perfecto. Entonces. Ahorita. En una hora y treinta. Es la venta privada. ¿Qué es una venta privada? Es la venta que solo. La gente que está muy. Muy. Este. Metida en el proyecto. Entra. Entra. Entonces. ¿Cómo le vamos a hacer. Para entrar a la. A la venta privada? Es muy fácil. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer. Es que. Irte a la Phantom. Poner tu contraseña. ¿No? Y aquí en la Wallet 1. Que yo tengo. Que de hecho. Fue una de las primeras Wallets. Que me hice. Y de hecho. Aquí me hicieron un fraude. Me hicieron un fraude. Con esta Wallet. Copias. ¿No? Copias. Lo que es este. Tu. Tu Wallet. Y ya cuando copias tu Wallet. Lo que tienes que hacer. Como que es así. Dices. Save my address. ¿No? Entonces te vas. Vas a ir. Literalmente. Tienes que ir al Discord. Dos horas antes. Ya no alcanzamos. Ya no alcanzamos. Literalmente. Ya no alcanzamos. Entonces este. Tienes que irte a. Al Waitlist. ¿No? Que es esta. General. Ten days of giving. Ideas. Ajá. Workspace. Play or fun. Promos. Sí. Ya. No entramos. No entramos. No entramos. Al Private. Sí. Hay un. Hay literalmente un Waitlist Channel. Que es este. Y aquí. Ponemos el comando. Save my address. Y ponemos el address. Por lo que vemos. Gente ya lo mandó hace dos horas. Quiero pensar. Esto fue hace dos horas. Estamos hablando que fue. Sí. Estaba buenísimo. Pero es la venta privada. No la. No la venta pública. La venta pública va a ser el 23. La mañana. Creo que por aquí se manda. Si no me van a sacar. Pero bueno. Wow. Estoy pasando por. Parezco. Parezco flash. Bajando por todas las. No mames. Ah. La verga. Ah. No es aquí. Sí. Literalmente llegamos tarde chicos. Llegamos tarde al Private. Al Private. Al Private. Entonces. ¿Qué vamos a entrar? Vamos a tener que entrar a la pública. Entonces. Ya vamos a entrar a la pública. Lo único que tenemos que hacer es conectar la wallet. ¿No? Conectamos la wallet. Y ya. Mint NFT. No tenemos. No tenemos. Obviamente. Pero. Ya podemos ver que está. O sea. Ya está el proyecto. ¿No? Tenemos. Vemos aquí. Está súper bien. Solana. O sea. Está muy. Muy buen proyecto. ¿Eh? Muy buen proyecto. Lo voy a dejar. Se los voy a pasar por el Telegram. Para que lo tengan. Este. Bien. Este. Guardado. ¿No? Tenemos este proyecto muy interesante. Se mintea. El 23. El 23. O sea. Mañana. Mañana se mintea a las 8 am. ¿No? Set up your Solana. Register your wallet on the Discord. Private sell only. O sea. Y. Deposit solana on your buttons. Pum. 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 Y. Pues. Details. Ya te vas aquí. Pero ya no nos tocó. Ya no nos tocó. Ya fue. Hace. Fue dos horas antes. Estamos hablando que si hubiéramos llegado una hora. Si hubiéramos empezado una hora. Hubiéramos dado. ¿No? Entonces. ¿Qué pasa aquí? Este tipo de proyectos te encuentras buscando cosas en Twitter. Eso. Eso les trataba de decir. Y efectivamente. Funcionó. Buscar. Usar Twitter. Así yo encuentro mis gemas. Buscas en Twitter. Buscas en Twitter. Lo que quieres aprender. O lo que quieres buscar. En este caso pones. Criptos potenciales. ¿No? O proyectos cripto chingones. O no. Bueno. No pongas así. ¿No? Pero en sí es eso. Busquen ese tipo de frases. Palabras clave. Y vas a encontrar proyectos como este. Este proyecto está padrísimo. Me encanta. Y aparte te dan regalías. Lo más chingón de todo es que te dan pinches regalías. Regalías por tener la NFT. Y miren ese arte. Padrísimo. También el arte importa mucho. El arte importa mucho. Y te hay que gustar. Esta. Esta colección de NFTs. Pota. A mí me hubiera gustado entrar. No pude entrar. No llegué. Ahí están haciendo un giveaway. ¿No? Y así. Entonces. Así puedes encontrar. Lo que son. Colecciones muy buenas de NFT. De hecho. Aquí tenemos una colección de NFT. Que es la de. La de Adidas. La de Adidas. Entonces. Esta colección de NFT. Que de hecho. La puedes ver en OpenSea. Si nos vamos a OpenSea. Nos podemos ir a OpenSea. Y aquí en OpenSea. Podemos irnos a Adidas. Adidas. Y podemos ver aquí. La colección. Esta. Y la venta. Se termina. 0.6. Estamos hablando que se termina en una hora. En un día. En 23 horas. Se termina la venta. Donde. Puedes comprar. Esta NFT. Que va a tener como proyectos. Proyectos a futuro de Adidas. ¿No? Y esta NFT. Según esto incluye. Lo que es este. ¿Cómo se llama? Cosas de. De NFT. Te toca la chamarra. No. No. Está padre. Está padre. Está padre. La verdad. Si yo tuviera. 3 mil dólares. Para tirar a la basura. Y invertir en esta NFT. Que lo más probable es que suba. Lo más probable es que suba. Porque. Está en OpenSea. Está en OpenSea. Lo más probable es que suba. ¿Conviene invertir? A un NFT. Con este tipo de rango. En este caso Adidas. Sí. Sí conviene. Sí conviene. Porque de hecho la mintieron por cienes. Ahora vale miles. Y puede valir miles de más. ¿Por qué? Porque es una colaboración. Con varios proyectos NFT. Estamos hablando que es un proyecto. Que agarró Adidas. Y se juntó con HiPay. Se juntó con otras. Otras dos colecciones de NFTs. Que de hecho. Ya cuando tengas una cajita de estas. ¿No? Ya te va a salir. Lo que es este. La NFT. Que te toque. ¿No? Que te toque. Entonces este. Vamos a ir buscando más aquí. Nos salen lo que son otros proyectos. ¿No? Proyectos. Proyectos. Recuerden que algo muy importante. Miren. A los que les gusta Shiba Inu. Tienen su Shiba. ¿No? Este. Otro proyecto. Giveaway. ¿No? Ape That. Pum. Aquí vemos otro proyecto. Interesante. Otro que dice este. Igual también se pueden meter a los giveaways. A los giveaways. Pum, pum, pum. Miren también este. Está interesante. Otro giveaway. Este también está padre. Y así. Si te van a buscar NFTs en Twitter. Funciona muy, muy, muy bien. Y ahorita. Literalmente acabamos de este. De ver lo que es una. Mira también. Acaba de salir otra vez aquí. Adidas NFT giveaway. ¿No? Ultra rare. No sé qué. Dos personas. Que la madre. Estas son NFTs muy buenas. Muy buenas. Entonces. Porque le están metiendo dinero de marketing. Entonces. Ya. Vimos lo que son las NFTs. Vimos cómo se compra. Vimos cómo yo investigo con Rarity Tools. ¿No? Rarity Tools me ayuda a ver colecciones de NFTs potenciales. ¿No? De hecho. More recent collections. Podemos ver aquí. Varias top collections. Obviamente Cyberpunk. ¿No? Este. Total value. O cyber. Bueno. By owner count. ¿No? All collections. Aquí. Y pueden ver este. Los días. Y todos. Esta herramienta Rarity Tools. Es muy buena. Muy. 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 Muy buena. La verdad. Se los recomiendo. Es una muy buena herramienta. Y me gusta mucho. Me gusta mucho. Entonces. Ya. Terminamos. Muy bien. ¿Está alguna duda? Queda chicos. Con lo que son las NFTs. Cómo. Cómo buscar en Twitter. Cosas por el estilo. Si. Si entendieron bien lo que. Cómo es encontrarla. Ver que tengo una utilidad. En este caso la que acabamos de encontrar. Ya se las mandé. Muy buena. Muy buena colección. Ya no entramos en la venta privada. Pero. Muy buena. La verdad. Ahorita me gustó mucho. Me gustó mucho. Entonces. Este. ¿Qué me mandaron? Vi un mensaje en Telegram. ¿Alguna herramienta para mirar la rareza de la NFT? No. Pues depende de qué te toque. Qué NFT te toque. Normalmente. Si tú menteas un NFT. Y te toca un número muy bajito. Estamos hablando. Uno. Tres. Cinco. Las primeras NFT. Esas. Es más rara que las otras. ¿No? Pero en sí la colección. Ya dependerá del artista. Es mucho. Importa mucho al artista. Y quién la está ejecutando. La verdad. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Es algo que aprendí a la mala. Entonces. Este. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué sigue con todo esto del mundo cripto. Ok. Después vimos que vamos a aprender a lo que es usar Binance. Binance. Ok. Entonces vamos a irnos a lo que es Binance. ¿No? Vamos a irnos a Binance. Les voy a enseñar un poquito de cómo funciona. Ok. Primero les voy a enseñar cómo hacerse una cuenta. ¿No? Porque mucha gente creo que no sabe. No sabe hacerse una cuenta. Entonces. Vamos a irnos a Binance. Aquí podemos ver a Binance. A mí me gusta usar Binance con. Así oscuro. ¿No? Aceptar. Haces. Registrarte. Te registras. Dices que eres de donde seas. Yo soy de Blockchain. ¿Dónde está el Blockchain? Puta madre. Entonces vamos a poner. Dubái. Tu Anon, Dubái no está. No te deja abrir Binance. Este. USA no pongan nunca en sus vidas. De hecho hay un mundo de Finlandia. ¿No? Finlandia. Ok. Crear una cuenta personal. Pones tu correo. Pones tu password. Vamos a poner un correo. Lo que sea. Master Henry. Master Henry. Voy a ponerle. Ricks. Arroba gmail.com. ¿No? Vamos a ponerle una contraseña. Este. No. I agreed. Ajá. Sí. Muy bien. Next. Recibimos un código. A nuestra cuenta de. De correo. Para que no digan que es. Falsa. De hecho. De hecho. Podemos hacer esto. Ok. Ya me va a liberar. Este. Esta página yo la uso mucho para hacer cuentas. Este. Este correo. Es como un correo falso. Que te ayuda también. A hacer cuentas. Que no vas a usar otra vez en tu vida. Solo para una vez. Esta página se la recomiendo mucho. Coinbase Pro. Para que no haya indicios. ¿Por qué no hay de indicios en USA? Porque. Estados Unidos. Usa lo que es Binance US. Es un Binance totalmente diferente. I agree. Pum. Crear la cuenta. Te dice. Sí. No eres robot. No. No soy robot. Pum. Te pide verificación. Dices que sí. Aquí te va a llegar el correo. Este correo falso. Sí. Y te van a llegar. ¿Qué acaba de mandar este Maxi? Por esos links Maxi. Por el mensaje. Ahí está. Entonces. Te agarra el correo. Pum. Te llega el código. Copias. Pegas. Y ya. Copias. Pegas. Te llega. Ahora. Te va a pedir verificarte. ¿No? Para depositar. Pero ya si no quieres hacer eso. Yo te lo recomiendo que sí. Si no van a andar. Van a andar bloqueando cuentas. Y ya. Literalmente tenemos una cuenta. Que me recuerda después. Tenemos una cuenta nueva. Literalmente les acabo de enseñar. Cómo usar una cuenta de Binance. Nueva. 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 En su totalidad. Nueva en su totalidad. ¿Cómo es mejor repositar? Pueden usar lo que es el peer-to-peer. Lo que es P2P para Binance. Que de hecho se los voy a enseñar hoy también. Eso ya lo voy a hacer un poquito más. Este. Ya con mi cuenta. ¿No? Y todo. Entonces. Yo la verdad. Yo siempre recomiendo lo que es P2P. ¿Por qué? Porque en sí. Literalmente. Se rige en tu país. Aparte ya estando en tu país. La misma persona te manda de su wallet. A tu wallet. Y es más fácil. Literalmente. Es la. Es mil veces más fácil. Más fácil. Más fácil. Entonces. No pasa nada. No pasa nada. Si usas lo que es este. Aquí está. Les voy a pasar. La madre. No se las voy a pasar por el chat. Ahí está. Ya se las pasé por el chat de. Ya el grande. El grande. Entonces. Ya teniendo tu cuenta. Yo siempre recomiendo lo que es P2P. Y de hecho. ¿Cómo saben? P2P. ¿No? Entonces estás acá arriba. Market. No. No es acá. Compras. Y no me va a dejar. Porque no estoy verificado. Pero lo vamos a hacer ahorita con mi. Con mi. Con mi este. Siempre te anda pidiendo. Que. Oye. Que esto. Que el otro. ¿No? Entonces. Aquí de hecho nos va a salir. Aquí está. P2P. Entonces. P2P. Es la forma. Más sencilla. De lo que es. Comprar. Criptos. ¿No? Comprar criptos. Chingada. Déjenme. Entonces. Aquí. Lo que yo voy a hacer es. Fiat. ¿Qué ocupo? Imagínense. Pesos. Mexicanos. ¿No? Aquí tenemos pesos mexicanos. Y aquí. Sí. Que sí. Que sí. Muy bien. Entonces. Aquí. En lo que es este. La. La. Este. La. Voy a mutear esto. Porque anda. Ya. Ya lo muteé. Entonces. Aquí. Puedes ver. Que. Cuánto pueden. Cuánto puedes comprarle. Entonces. Este es limitado. Este es limitado. Este dato. Te puede vender. Hasta 8 mil. Pesos. De. Este. Cripto. ¿No? También podemos ver aquí. Este te vende hasta 11 mil. Entonces. Yo siempre. Yo siempre recomiendo. Que compren. De gente que tenga la verificación. La palomita. ¿No? La palomita. Para que no les pase nada. Para que no les pase nada. ¿Ok? Siempre. El link. La palomita. Es la forma más. Y siempre compren USDT. Siempre compren USDT. Porque USDT. Es la mejor. Y después la USDT. La puedes cambiar. A cualquier moneda. Entonces. Yo siempre les recomiendo. P2P. USDT. Es la mejor forma. ¿Ok? ¿Qué tanto puedes hacer en Binance? Puedes hacer un chingo de cosas. Aparte porque es un mercado grandísimo. Vamos empezando con la parte de aquí. Aquí. Puedes entrar al exchange. Tiene una propia academia. Tiene el broker. La cloud. El launchpad. Que de hecho aquí es el launchpad mismo de Binance. Tiene para sacar proyectos. Que también si le picas. Puedes ver. Lo que son los proyectos que están sacando ahorita. Este tienen high. Tienen uno que es de la mano con Terro Luna. Gaming DAO. ¿No? Santos. ¿No? Entonces. Lo que puedes hacer ahorita es poner en staking. ¿No? VUSD. Aquí. Y te dicen cuánto te van a dar. Una IP igual de 4.39. Una de 7. Esta te da 117. ¿No? En el pool. ¿No? Entonces así se va. Estos son los pools. O los launchpads. En este caso. Aquí te podemos ver la Trust Wallet. ¿No? Aquí podemos ver la Trust Wallet. Que mucha gente dice. Ay. Es que no se vuelve así. Es de Binance. Es partner con Binance. Y aquí podemos ver perfectamente. Que ahí están. Labs. ¿No? Que es lo mismo que. Casi que se ha parecido. Empowering the decentralized web. Que es donde sacan todos los proyectos fuertes que traen. ¿No? Ya de la mano con. Y puedes también aplicar para. Para lo que se puede hacer. Los proyectos. ¿No? Charity. ¿No? Research. Binance está muy chingón. El DEX también de Binance. Muy padre. Muy padre. Binance acaba de invertir. En esta moneda. En este proyecto. Que se llama. Que se llama CGU. ¿No? De gaming. Esto dándonos más la razón. Que gaming es el futuro. Gaming es el futuro. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver. Download. La wallet. Buy Crypto Explore Projects. ¿No? Y ya puedes invertir. Lo que son proyectos. Y todo lo que es Binance ahorita mismo. Porque Binance literalmente sabe que pedo. Binance sabe en que proyectos invertir. Eso si se los puedo dejar muy claro. Después. Buy Crypto. Puedes comprar. Como P2P les dije. Con cash. Con. O sea. Con transferencia. Y cosas así. Trading. Nunca conviertan. Nunca conviertan. Eso se los voy diciendo desde ahorita. Nunca conviertan. Eso se los vengo diciendo ahorita. Nunca conviertan. Les cobra demasiado. Demasiada. Demasiado. Yo ya convertí. No. Les cobra demasiado fee. Demasiado fee. Nunca conviertan. Siempre hagan trade. Siempre hagan trade. ¿Ok? Entonces. Puedes. O sea. Si le picas convertir. Literalmente escoges. ¿Qué moneda acá? ¿Qué moneda acá? Y te cobra un montón. Te cobra un montón. O sea. Comparado al trade. ¿No? Este. Fan token. Las fan tokens. Son unas cosas que crecen un chingo. Un chingo. Como esta. No manches. Esta fue. Fue un crecimiento estúpido. Un crecimiento estúpido. Lo que. Lo que salió. Cuando salió esta moneda. Buenísima inversión. La que se hizo. Entonces. Aquí. Swap farming. ¿No? También. Tenemos el farming. ¿No? De Polkadot. Pueden hacer de varias. De varias. Este. La historia de lo que tengas del swap. ¿No? Yo. Yo. La verdad. No recomiendo hacer swap. Ni convertir. Ni nada. Yo siempre. Hagas trade normal. Entonces. Como. Dijo que hagamos trade. Ahí va. Déjame. Paciencia. Paciencia. Mi querido Watson. Lo que tienen que hacer es. Irse a convert. No. Sigo acá. Clásico. Se van a classic trade. Tomen nota chicos. Tomen nota. Seria. ¿No? Este. Vamos a irnos aquí. Ya nos explican un poquito más. Como paso uno. Paso. Recuerden que esta cuenta es la nueva. Todo esto. Todo esto lo van a pasar. Sí. Seriedad de paciencia. Seriedad de paciencia. Todo esto lo van a pasar. Paso uno. Paso dos. Paso tres. Paso cuatro. Pum. ¿No? Ya. Perfecto. Entonces aquí tenemos lo que es. Binance. Y sus gráficos locos. ¿No? Sus gráficos locos. Sus gráficos locos. Entonces. Ahorita les voy a enseñar un poquito de cómo. En este caso. Imagínense. Díganme un par. Este. USD. Dijeron XRP. ¿No? Aquí. Ahorita. Entonces. En vez de irte a convertir. En vez de irte a convertir. Aquí. Aquí. Ya estamos en Binance. ¿No? Estamos en Binance. En una cuenta nueva. En una cuenta nueva. A Luna USDT. Buena. Mauricio. Muy buena. Entonces. Primero. Primero tienes que depositar USDT en tu cuenta. ¿No? Entonces. ¿Qué van a ir? Van a ir a Wallet. Overview. ¿No? Van a ir a Wallet Overview. Y aquí van a poner depositar cripto. Depositar cripto. Van a seleccionar la token USDT. Y no me dejan depositar. Porque me pide que verifique. Vamos a verificar. Este. ¿Qué me pide? ¿Qué me va a pedir para esta verificación? Bueno. Para que sepan que les voy a pedir. Y lo tengan listo. Lo tengan listo. Entonces. Pide nombre. Fecha de nacimiento. Vamos a poner. Master. Este. H. S. Fecha de nacimiento. Vamos a poner. Yo nací. Vamos a decir que nacimos. Alguien como de que. Ponle que. Papá. 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 ¿No? Continuar. Vamos a poner. San Juan. De los ríos. ¿No? Postal code. No sé. Y ciudad. Michelada. ¿No? Continuar. Y me ha pedido esta madre. No. No tenemos esa madre. Pero bueno. Ya. Tenemos esto. Y van a poner USDT. Y aquí les va a salir lo que es el QR. A donde se van a mandar el USDT. Ok. O también. Sé que Bitso. No acepta USDT. Por ende. Por ende. Se pueden depositar. Lo que es este. ¿Cómo se llama? La moneda que se acepta. La única moneda que acepta Bitso. Es. TUSD. TUSD. Es muy diferente. Es muy diferente. Puta. Esto si se los voy diciendo desde ahorita. Es muy diferente. USDT. Y TUSD. Y USDC. Muy diferente. O sea. Miren cuántas monedas de dólar hay. BUSD. USDT. CUSD. TUSD. USDC. USDP. Y USDC. O sea. Tengan cuidado. Que USDC se mandan. Por favor. Porque mucha gente me dice. Güey. Te mandé TUSD. Y yo. Yo te di mi wallet de USDT. O sea. Tú la cagaste. ¿No? Entonces. Chequen muy bien. Pero se mandan una stablecoin. Ya cuando tengan la stablecoin. ¿Cómo? De hecho. Puedes poner USDT. Y si tienes. Como dice aquí. Mi compadre Maxi. Pone. USDC. Le pones. Depositar. Depositar. USDC. Te sale la red. Escoces la red. Por la que le vas a mandar. Y ya te sale el código. ¿No? Y ya. Muy bien. Ya tenemos lo que es Binance. Nos vamos a regresar. A lo que es. Trade Classic. ¿No? Trade Classic. Muy bien. Y aquí vamos a ver. La moneda que nos dijo. Nuestro querido Mauricio. Vamos a ir. Luna. Luna. Tenemos Luna USDT. Luna BUSD. Luna BNB. La moneda que te hayas mandado. Entonces te mandaste USDT. ¿No? Podemos ver aquí. La moneda de Luna. Ha estado muy fuerte. De hecho ha crecido bastante. De hecho. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver una tendencia. El CIS está bastante pronunciada. Yo diría. Puta. Bastante. Yo creo que de más. ¿No? Aquí también podemos ver. ¿Qué? Las fechas. ¿Cómo podemos ver la fecha? Es aquí abajito. Pueden darse cuenta que aquí abajito. Abajito. Pueden salir la fecha. El año. El día. Y el mes. ¿No? El año y día del mes. Es donde ese precio estuvo. ¿No? Entonces eso lo pueden ver aquí. Es muy bueno saberlo. Y aquí podemos ver. Vamos a hacer un análisis. Muy, 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 muy arriba. Así. Para enseñarles un poquito de cómo funciona. Cómo yo analizo el mercado. Muy así rápido. ¿No? Cuando no tengo mucho tiempo. Entonces aquí. Yo siempre uso las velas de un día. De un día. O de una hora. Las velas de una hora. Yo las uso para hacer trades. En ese momento. En estas horas. ¿No? Y las velas de un día. Ya las veo más para una compra. Un poquito más segura. A largo plazo. ¿No? En este caso. Lo vamos a ver. A una hora. ¿No? En una hora. Normalmente es muy rara la vez que usa las velas de una hora. Pero. Vamos a ver una hora. Aquí podemos ver. Algo muy interesante. Muy interesante. Siempre véanlo desde. Desde atrás. No sé. No sé. No sé. ¿Cómo se dice? No tengan miedo de irse para atrás. ¿Ok? ¿Qué podemos ver aquí? Que hubo una. Hubo una caída. Hubo una caída. Aquí. En lo que es. Bajó hasta 51. Entonces. Podríamos decir. Que este es el precio más bajo. ¿No? Y subió hasta aquí atrás. Lo más que subió. Fue a 78. Pongámosle aquí. Aquí. 76. Entonces. Lo que yo haría. Es ver el precio mayor pasado. ¿Por qué? Porque ahorita el precio está 86. ¿Ok? Entonces. El precio mayor pasado fue aproximadamente 76. Pónganle 74. ¿No? Unos dos. Unos dos soportes aquí. Soportes. ¿Qué es un soporte? Un soporte es donde puede bajar. Puede bajar la moneda. Y tenerle. Pues la mantiene como que. Como un soporte. ¿No? Se puede decir. Como un. Un libro. Y lo soportea. ¿No? O sea. La moneda va a caer. Y la hace soporte. Trato de explicarlo de la forma más simple para que entiendan. Entonces. ¿Cómo podemos poner un soporte aquí? Nos vamos a ir a Technical Indicator. Aquí podemos poner lo que son los indicadores. Que después ya se los voy a explicar. Ya a todos los que entran en el grupo. Les puedo explicar un poquito más a fondo todo eso. Pero ya. Vamos a poner indicadores aquí. Queremos dibujar algo. Dibujar algo. Entonces nos vamos a ir a la forma de Trading View. Yo siempre uso. Siempre uso Trading View. De hecho. Es muy rara la vez. Cuando yo. Hago análisis aquí. Aquí literalmente directamente en Binance. Yo uso más Trading View. Entonces. Yo me voy acá. Me voy al precio pasado. Que fue este. Y veo que fue aproximadamente por aquí. Entonces lo que voy a hacer es aquí dibujar. Una línea horizontal. Amarilla. Mis soportes siempre los pongo amarillos. Con un grosor bastante decente. Para que se note. Entonces aquí yo pongo una. Una raya amarilla. Ya tengo un soporte. Un soporte potencial. ¿No? Y pongo otra aquí. ¿No? Entonces que puedo ver aquí. Que. Aquí tengo un piso. Se puede decir un soporte muy fuerte. Aquí. En el precio de 74. ¿No? 74. Y podemos ver aquí también. Que. Ya se hicieron otros soportes a futuro. ¿Por qué pongo esto? Porque ya sé. Hasta dónde puede bajar. Y que me lo puede respetar. Y con ganas. ¿Por qué? Porque fue. El precio de antes. El más alto. ¿No? Entonces ya viéndonos. Ahorita estamos hablando. Entre diciembre 20. Y hoy. Que es diciembre 22. Tenemos un soporte muy peculiar. Por aquí. En este caso por aquí. Que fue el precio de 83. Que de hecho aquí rebotó. Que de aquí rebotó. Entonces yo aquí. No voy a poner. Una resistencia. Pero no la voy a poner amarilla. Yo la pongo de otro color. Para distinguirla. ¿Ok? Yo la voy a poner. Ahorita la vamos a poner. Azul. Azul. Pero azul este. Como cielo. ¿Ok? Ponemos una resistencia azul cielo. Y ya podemos ver un poquito más. Cómo va este pedo. Entonces. Por lo que vemos. Vamos a ver que la resistencia. No. Vamos para arriba. Pues sí. Literalmente tocó. Entonces. Lo que hizo aquí fue. Ay. Madre santísimo. ¿Puedo corregir? Sí. Está. Entonces. Miren lo que hizo. El mercado. Desde principios de diciembre. Subió. Hasta 76. Corrección. Hasta 52. ¿Por qué? Porque. La vez pasada. Cayó hasta. Igual. Este podemos decir. Que es un piso definitivo. Que pasó en estos momentos. ¿No? Entonces aquí. De hecho. Para que lo vean. Lo voy a poner aquí. En rojo. Pueden ver aquí. Que es un piso definitivo. ¿Por qué? Porque aquí. Literalmente. Subió. Bajó. Pegó. Tocó. Todo. Y bajó. Bajar. Y no pasó de ahí. Entonces ya. Se confirma. Se confirma. Como un piso sólido. Entonces aquí. Ya podemos ver. Que igual también. Igual también. Este piso sólido. ¿Por qué es sólido? Porque. Antes. Estamos hablando. En noviembre 10. Fue el precio más alto. Fue aproximadamente. Casi casi. Casi el precio más alto. Entre los 52. 53. 54. Miren. Entonces. Si se dan cuenta. Que el precio más alto. En un futuro. Se vuelve. Un soporte muy fuerte. ¿No? Entonces. ¿Están entendiendo esto ahorita? O sea. Yo hablando así. Como cácaro. Y ni les he preguntado. ¿Eh? ¿Están entendiendo hasta ahorita? Ok. Perfecto. Qué buena onda. Ah, sí. Trading View. Sí es mejor. Mil veces mejor. Tienes más. Tienes más espacio. Todo. Entonces. Ya. Pueden ver aquí. Que el precio más alto. Se vuelve un soporte. Entonces. Vuelve a pasar lo mismo. Se vuelve a hacer un soporte fuerte. Precio más alto. Se vuelve un soporte muy fuerte. ¿No? Que ya es el de aquí. Que de hecho subió. Subió. Bajó. Igual lo mismo. Subió. Rompe. Baja. Respeta soporte. Y vuelve a subir. Que es lo mismo que pasó acá. Que pasó acá. Sube. Corrección. Baja. Respeta soporte. Y bam. Explota. Sube. Baja. Respeta soporte. Pum. Explota. ¿No? Y aquí podemos ver aquí nuestro compadre. Analizando también Luna o SDT. Buenísimo. Después todo. Pasamos unos indicadores muy chingones que yo tengo ahí en 3DView. Entonces. Pam. Pum. Respeta soporte. Vamos para arriba. ¿No? Entonces. ¿Qué sigue? Corrección. Y vamos a una corrección muy interesante por el hecho de que se hace un soporte muy particular. Que fue ya rompiendo aquí. Que sube. Respeta el precio de 5.82. Baja. Respeta el soporte fuerte que teníamos por el precio anterior. Vuelve a subir. Respeto otra vez el precio de 82. Trata de corregirse y pum. Y truena la resistencia. Resistencia. Es la parte de arriba que se genera como una resistencia a querer no pasar. No pasar. Que es solo no romper. ¿No? No rompe. No rompe. No rompe. Entonces. Eso es algo muy interesante. En el simple hecho de que no se rompe. Por ende. Ya cuando se rompe la resistencia es que ya te explota. Y en este caso pueden ver que se rompió la resistencia de 81. ¿No? Que es una resistencia que se hizo ¿Cuándo? ¿Cuándo se hizo esta resistencia? Esta resistencia se hizo aquí cuando trataba de subir. Sí dije ¿No? Sí. Entonces se hizo aquí en 81. En 83. Pum. Después si te das cuenta. Esta resistencia. Está bien chistoso. Porque después si te das cuenta. Esta resistencia. De 82.83. Casi casi. Aquí la usa como piso. La usa como piso. No. La confirma. Sube. Baja. La usa como soporte. Y pum. Entonces aquí nos vamos a mantener un buen tiempo. Aquí nos vamos a mantener en estos. En este precio. ¿No? Como. No sé si César. No sé si te vas a poner atención. Pero aquí al ladito. Puedes ver que le piqué. Y puedes escoger. Una resistencia horizontal. ¿No? Horizontal. Horizontal. Lineal. Por aquí. Literalmente puedes escoger. Entonces. Y así. Así literalmente. Es un análisis que hago muy 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 rápido. Y esto me ayuda a ver como a dónde va la moneda. En este caso. Carro Luna. Que estamos viendo aquí. Luna USDT. ¿No? Podemos ver que ya se va a mantener por estos precios. Ahorita podemos decir que es un buen precio de compra. Es un buen precio de compra. Por el simple hecho de que está formándose una nueva resistencia. ¿No? Pero al mismo tiempo podemos ver. Que. Yo digo que se va a generar una consolidación. Por el hecho de que se está haciendo un triángulo. Por lo que ven aquí podemos ver un. Un triángulo. Que se está bajando. De hecho. Déjenme se los dibujo. Este. Pueden ver. Déjenme lo hago un poquito más grueso. Ahí está. Pueden ver como se empieza a hacer como un triángulo aquí. ¿No? Pum, pum, pum. Entonces se está haciendo un triángulo que. Para lo que es la. Tronar otra vez para arriba. Pero lo más probable es que se mantenga ahí un ratito. Haga una corrección. Lo que quiero es que confirme. Confirme ese soporte. Ah, sí. Sí. Voy a dar un curso de trading. Lo más probable, como les dije. A todas las personas que entren a lo que es al canal. Ahí van a tener literalmente todo. Todo lo que son clases. Lo que necesiten para aprender. Va a estar padre. Entonces, les paso aquí esto. Miren como literalmente se está generando lo que es el triángulo recto. Y lo más probable es que con la tendencia exista que trae y se genera el triángulo, nos vamos al espacio, ¿cómo se llama? Terminal. Entonces, ¿alguna duda chicos hasta ahorita? Quiero saber si tienen dudas de lo que estamos viendo ahorita. Pa, 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 pa. Sí, porque pu, pu, pu. Sí, literalmente. Es un, este, ¿cómo se llama? Es un patrón. Good day, ladies. Vea, es un patrón. Ay, se me olvidó el nombre. ¿No? Se me olvidó el nombre del patrón. Pero, este, ya veo que no tienen dudas. Levanten la mano, máster alguna. Sí. Entonces, podríamos decir que los mínimos y los máximos se pueden utilizar para poner la resistencia. Sí, literalmente los mínimos y los máximos se pueden utilizar para poner resistencias. Exactamente. Tú lo has dicho, mi querido Watson. Tú lo has dicho. Entonces, este, es un análisis muy, muy, este, muy, este, ¿cómo se llama? Muy general, ¿eh? No crean que es todo lo que hago para analizar una moneda. Sí le meto un poquito más de análisis con un poquito más de herramientas. Pero ahorita es para enseñarles lo básico de cómo ver las gráficas, ¿no? O sea, rojo es venta, verde es subir, ¿no? Este, y la cosa aquí también es eso. Que vean muy bien a dónde va la moneda y no compren acá arriba. O sea, no compren en el precio más alto. Traten de comprar cuando baja. Traten de comprar cuando baja. ¿Ok? Siempre compren en rojo. ¿Ok? Igual también como, es que me dicen, ah, es que si hubiera comprado aquí, estoy comprando abajo. No, literalmente estás comprando arriba. Compras arriba y vendes aquí abajo, ¿no? Compras arriba y vendes aquí abajo, ¿no? Compras arriba, vendes abajo. Compras arriba, vendes abajo. Así se tiene, así se tiene que ir literalmente en la vida. Comprar arriba y vender abajo. Entonces, eso es algo base. Eso es algo base en el trading. Y ya si te quieres ir más a fondo, que es lo que yo hago a veces, es ya investigar literalmente lo que es el proyecto. O sea, el proyecto, todo lo que llevan, todo lo que están llevando. Entonces, ¿Por qué Shiba no se puede comprar con USDT? ¿Cómo no se puede comprar con USDT? Ahí está. Yo he comprado Shiba con USDT. Aquí está. ¿Shiba USDT? ¿Quién madre les dijo que no se podía? Ahí está. Entonces. Ya. Vemos aquí que show. Ya esto es el trading. Ahora, les voy a enseñar. Ya les enseñé un poquito de lo que es este. Ay, madre me sacó. Lo que es el trading. No, no es ir a Classic. Este. ¿Cómo si comprar arriba y vender abajo? Es un ejemplo. Ajá. O sea, es un ejemplo de lo que no tienes que hacer. No compres arriba y vendas abajo. Tienes que comprar abajo y vender arriba. Dios mío, ustedes no me ponen atención. Pero bueno. Este. Como estamos viendo, Luna USDT. Entonces tienes que comprar. O sea, no compres arriba. Compras. Compras. Acá abajo. Para comprar. Para vender arriba. O sea. Ay, Dios mío. Les voy a dar un zape a todos. Así con la regla. No, no voy a enseñar nada de futuros hoy, Chuck. No voy a enseñar nada de futuros. Hay mucha gente. Este. Principiante. ¿Cuál es la diferencia? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre futuros y staking? Futuros. Usas apalancamiento. Y staking no. Punto final se acabó. O sea. Así. Facilito. Facilita la cosa. Ok. Staking. Porque en staking no pierdes tus monedas. ¿Ok? Entonces. Ahora. Les voy a enseñar cómo hacer una orden de compra. Les voy a enseñar a hacer como una orden de compra. Entonces. Vamos a ir a una orden de compra. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Vamos a ir a la parte de aquí. Vamos a ir a lo que es este. Podemos ver aquí. Obviamente no tenemos balance. ¿No? Pero es nuestra orden. Entonces. Imagínense que queremos comprar. Miren. De hecho. Esta es una buena orden de compra. Pero bueno. Ahí va. Esto. Esto. ¿Qué opinas de apalancamiento? Apalancamientos. Y los de configuraciones de los bots. En mercados horizontales. Apalancamientos. Lo tienes que saber usar. No puedes meterte si no sabes usarlo. Entonces. Podemos ver. Vamos a decir. Que queremos comprar este sol. Este luna. En cuarenta. Cuarenta. Ochenta y cinco dólares. ¿No? Queremos comprar luna en ochenta y cinco dólares. Porque ya decimos nuestro análisis aquí. Muy, muy básico. Y queremos comprar. Porque sabemos que es un buen precio de compra. ¿No? Entonces decimos. Ah, ok. Muy bien. Entonces. Vamos a ir a USDT. Recuerden que tienen que tener su USDT. ¿No? Y ya tienen su USDT. Van a comprar el price. Quieren comprar en ochenta y cinco. ¿Ok? Yo quiero comprar en ochenta y cinco. Y quiero comprar tres lunas. ¿No? Quiero comprar tres lunas. Y van a. Vas a hacer comprar. Vas a dar clic. Y aquí abajito. Se te va a ejecutar la orden. ¿Ok? Entonces aquí tienes un motor de cancelar todas. Por si la cagas. ¿No? Pero aquí se te ejecuta la orden. Y la tienes abierta. Hasta que. Hasta que llegue. ¿No? Hasta que llegue. ¿Ok? Hasta que llegue ese punto de compra. Y ya cuando se compre. Ya cuando se compre. Tú puedes poner aquí una orden de venta. ¿No? ¿Qué es una orden de venta? Una orden de venta es. Cuando llegue. Hasta noventa y cuatro. Ponle ¿No? Entonces. Yo aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Solo que en vez de hacerlo acá en la izquierda. Lo voy a hacer acá en la derecha. Yo quiero que cuando llegue a noventa y cinco. Se vendan. Todas mis lunas. ¿No? Mis tres lunas que compré. Entonces cuando llegue a noventa y cinco. Te las voy a poner sell. ¿No? Vas a aplicar sell aquí. Y se te va a generar otra orden. Abierta. Abierta. ¿Dónde? ¿Dónde te va a salir la venta? Y cuando llegue a noventa y cinco. Se va a vender automáticamente. ¿Algún indicador que ordenes de compra y venta que Trading Views gratis? Pregunta. Sí, sí tengo. Dice. Sí tengo. Pero después se los paso. Entonces aquí pueden poner un Stop Loss Amount Limit. ¿No? Eso sí lo pueden hacer. Stop aquí también. Sí, obviamente. Ya que hayas confirmado la compra. Claro. Entonces aquí puedes poner también lo que es este. Hacer un Stop Limit. ¿No? Aquí puedes comprar tres. Vas a comprar tú, este, tú, tu, este, tu, tu sola, tu, tu luna este precio. Y aquí lo vas a vender a este 95. ¿No? Así lo puedes poner. Pero yo de hecho Stop Loss y Take Profit. Yo lo uso más cuando estamos hablando de, este, cuando uso márgenes. Estamos hablando aquí ya, aquí, literalmente aquí. It's not now. ¿No? No. Entonces, aquí ya hablando de márgenes, usando apalancamiento, low risk y todo. ¿No? Vamos a irnos ya un poquito más. Cuando ya haces una orden. Cuando ya haces una orden. Ya este. No, que no. Ya puedes meterle lo que es un Stop Loss y Take Profit. Que después se los voy a explicar después. Porque la clase no es para eso. Ahorita los voy a hacer bolas. Lo que les quería explicar es cómo hacer una orden de compra o una orden de venta. Siempre tener tus órdenes de venta. Siempre. La orden de compra se ejecuta en el momento. Sí, para vender sería igual. ¿Qué significa cuando quemas la cuenta? ¿Perdiste tu cuenta? No, solo pierdes todo el dinero. Literalmente. Entonces, literalmente si ustedes compran, este, lo que es Luna a un precio. Pónganse, siempre pongan una orden de venta. Para que siempre, cuando llegue ese precio, ganen profit. ¿Cuánto quieres ganarle? No sé. O sea, el porcentaje que le quieran ganar es lo que ponen. ¿No? Entonces, ya les explico un poquito más de cómo funciona lo que es el, este, lo que es la parte del trading. Análisis de trading. Análisis de mercado. Cómo hacer las compras. Cómo hacer las, cómo programar las ventas. ¿No? Ahora vamos a irnos a la parte de earn. Y aquí les puedo enseñar un poquito de lo que es de Binance. ¿No? De Binance. ¿A qué me refiero de Binance? Que aquí en earn te puedes ir a staking. ¿No? ¿Qué es staking? Staking es dejar tus monedas, la moneda que tú quieras, un cierto tiempo y te dan un rendimiento. ¿No? En este caso tenemos todas estas monedas. Yo de hecho estoy staking sol. Estoy staking sol. Y puedes staking sol a estos porcentajes. ¿No? Estos porcentajes que lo puedes hacer 30 días, 60 días, 90 días. ¿No? Entonces lo que haces es. ¿Para qué? ¿Para qué yo recomiendo esto? ¿Para qué es lo que Donald Trump destruye las criptomonedas mientras intenta probar el proyecto NFT de Milen? ¿Qué pedo? Esa es una pendejada de Trump. Muy bien, Trump. Este. Trompetas. Entonces. Este. ¿En Kucoin también se puede realizar staking? Sí. Yo creo que sí también. Déjame echar ahorita. Pero aquí literalmente haces staking. ¿Para qué funciona esto? Yo siempre. Un uphole también. Entonces. Lo que funciona aquí también. ¿Qué pasa? Es que mucha gente. Como si tienes mucho sol. O tienes dar. O tienes estas monedas que quieras hacer staking. Es para que esas monedas no las gastes. Haces un hold. Y por mantener tus monedas y holdearlas. Te dan más monedas. Y por ende ganas más. ¿Ok? Eso es staking. DeFi staking también tienen. Tienen BNB. Tienen USDT. ¿No? Entonces. Esto es staking. ¿No? Pero. En Pancake también. Ahí voy para allá. Entonces. Esto es Binance. ¿No? Estamos hablando de staking ahorita. Entonces. Si yo me voy a PancakeSwap. ¿No? Si me voy a PancakeSwap. Y me voy. A lo que es. Earn. ¿No? Aquí. Me voy a Earnings. Farming. ¿No? Y Pools. Pools de staking. ¿No? Pools de staking. Just take some tokens and earn. ¿No? Entonces conectas tu wallet. Igual conectas la de Metamask. En este caso. Ya tengo mi wallet de Metamask conectada. Y puedo invertir en estos proyectos. ¿No? En este caso. Vamos a irnos a APR. O sea. HOT. ¿No? El más. El más famoso ahorita. Entonces me dan. 68. Este me da 69. Este me da 104. Y lo único que tengo que hacer es agarrar. Y meter mi cake. ¿No? Que si de hecho. De hecho hablamos de lo que es este. El. El. Este. El hacer este tipo de. Porque ¿Qué? Le das liquidez al proyecto. Le das liquidez. ¿Ok? Le das liquidez. Pancake es el mejor comparado a. Desde su página. Pancake es mejor. Compáralo desde su página. ¿Cuál es la diferencia entre staking y ahorros bloqueados? ¿Ahorros bloqueados? ¿Eso qué es? Este. Ahorros bloqueados te dan de bloquear. Y te dan interés. ¿No? Me imagino. Entonces. Aquí haces staking. Y mira. Te dan 104. Ah. ¿Es función de Binance? Ah. No le hagan caso. Este. Pancake. Te dan este. 104. Estos rendimientos no te los va a dar Binance. Estos rendimientos no te los va a dar Binance. Solo se pueden hacer en. O en descentralizados. Entonces. Esto es PancakeSwap. También. Tenemos lo que es. Uniswap. También. Creo que tiene esta función de pool. ¿No? Del pool. Aquí está. Tengo que conectar la wallet. Obviamente. Si no. Este se me pone pendeja. Vamos a poner la red de tira. No está. Entonces. Quiero abrir una nueva posición. Select token. No sé. Esta. ¿No? Y ya. Abres las posiciones. Pero este es para agregar liquidez. ¿No? Agregar liquidez. Lo mismo. La generación DeFi 1.0. Te vas a los top pools. También. De aquí. Y podemos ver. Volumen. ¿Cuál te gusta? USDC. Trade. ¿No? Add Liquidity. Puedes picarle Add Liquidity. Y agregas liquidez. ¿No? A las dos monedas. Entonces. Eso es. Literalmente lo que hace este tipo de programas. Es agregar liquidez. Y por agregar liquidez a estos pools. Te dan. Rendimiento. Esta Uniswap también. Si les gusta la moneda. Pero es más. Les gusta el panqueque. Les dan más porcentaje. Si. También hay una muy interesante. Que se llama Penguin. Penguin Finance. Penguin Finance. ¿No? Penguin Finance. Está muy padre. Porque es de la red de Avalanche. Entonces. A la red de Avalanche. Conectamos nuestra Wallet. Igual. Lo mismo. Cambiamos de red. Creo que ya me la cambió. Muy bien. Nos vamos. Aquí podemos hacer Staking. ¿No? Podemos hacer Staking. Aquí podemos hacer Staking. ¿No? Podemos hacer Farming. Que también aquí yo tengo. Yo tengo Farmeando. Miren. Aquí yo tengo Farmeando estas monedas. Aquí también tengo Farmeando estas monedas. Entonces aquí lo que yo hago es Farmear. Yo estoy Farmeando las monedas. Y por ende. Cuando yo dejo Farmeando. Haciendo Staking. De tal moneda. Me dan rendimiento. En este caso. Este. Me están dando un APR. Del. Ah bueno. APY. Del ciento. No sé. Ciento y tanto. Más el 34%. Acá me están dando 274. De hecho está padre de meterle a este. PEFI. AVAX. Entonces le voy a meter a este también. No sé cuándo. A lo mejor hoy. Mañana. También para meterle aquí. Para seguir haciendo Staking. ¿No? Entonces estos rendimientos son anuales. Obviamente. Como dice aquí. APR yield. O sea. Todo depende si lo dejas el año o no. ¿No? Entonces esto. Esto se deja aquí. Y no lo vuelves a tocar. Hasta que necesites el dinero. ¿No? Pero ya tienes Avalanche. Y lo estás dejando Staking. ¿Ok? Entonces ya tenemos eso. Eso es Staking. Y yo se los recomiendo mucho. Siento que es una de las formas. Las mejores formas de hacer Holding. Porque. Es muy. Es muy estresante estar comprando monedas. Y ay que se me bajó el precio. Y que la madre. ¿No? Mejor agarra la moneda. Ponla en Staking. Y sigue generando. Y si baja de precio no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes esa moneda. Y la estás dejando en Staking. Si sube el precio no pasa nada. La tienes en Staking. Ganas más. ¿No? Entonces eso ténganlo muy. 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 En mente. ¿No? Muy. Muy en mente. Esos rendimientos son anuales. Sí. Este. ¿Qué riesgos hay hacer Staking en Pancake? Con relación a Staking en Binance. ¿Cuál es lo más seguro? ¿Los dos son seguros? Este. La única. Lo único que pasaría es que. Pues. Imagínate que Pancake Stock de la nada. Se pierda toda la liquidez. Que no creo que vaya a pasar. Pero si llega a pasar. Ese es el único riesgo que corres. Que Pancake pierda toda su liquidez. ¿No? Me parece que envía tu billetera a CAKE desde Binance. Me parece que se envía tu billetera a CAKE desde Binance. Sí. Puedes enviar CAKE desde Binance. Este. Esos rendimientos son anuales. Pues sí. Es un promedio anual. Entonces. Eso es staking. ¿No? Y farming es casi lo mismo. Es dejar. Pero que. O sea. ¿Ustedes saben que es farming en inglés? Traducido en español. ¿Saben que es farming? ¿Sí o no? Es cosechar. Es cosechar. ¿No? Farming es cosechar. ¿No? Entonces. ¿Qué significa eso? Que si yo me voy a. Este. ¿Cómo se llama? Este. Estamos ahorita ahí. Penguin Finance. ¿No? Yo me pongo a stakear. Hago staking. ¿No? Pero si yo me pongo a farmear. Lo que estoy haciendo es. Es literalmente cosechando otras monedas. En este caso. Yo pongo en staking. Estas monedas. Y estoy farmeando al mismo tiempo. Estas. ¿No? Ven que tengo aquí un poquito más de monedas. Aquí al mismo tiempo. Yo puse. Yo pongo en staking. Yo tenía en staking menos. Pero ya. Me dio más. Y aparte me da este farming. Que son las monedas que me da. ¿No? Extra. ¿No? Gano. Gano farming. Estoy farmeando. ¿No? Las monedas. Entonces. Este. Entonces. Lo que estás haciendo es farmeando. Farmeando monedas. Entonces. Eso está muy padre. Es otra forma de generar ingresos muy, muy padres. Ahora. Les voy a enseñar algo muy interesante. Muy interesante. No sé si se lo sabían. Quedó muy claro. ¿Tienen alguna duda de lo que es farming? Staking. Este. Cosas por el estilo. No es que. A un año. A un año. A un año no es. Lo puedes sacar cuando tú quieras. No tiene que ser un año. En Binance. Sí. Tienes que escoger el tiempo. Pero este. En. En lo que es este. Otras plataformas. Lo puedes sacar cuando tú quieras. Ok. Perfecto. No hay dudas. ¿Tienen alguna duda? No. Ninguna. Ahí está. Christopher Fernández. ¿Qué onda? A ver. ¿Qué duda tienes? ¿Qué duda tienes, compadre? Ahora sí. Buenas noches. ¿Qué onda? Estuve viendo que hace rato estabas poniendo en el pingüin. Habían dos opciones en la parte superior. API y APR. La diferencia entre los cuales vendrían siendo. Ah, déjame. Déjame. Me voy a la página otra vez para enseñarles. Ok. Pero así es. Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahorita la explico. Ahí les va. Déjenme les comparto otra vez la pantalla. ¿Por qué? Entonces vamos a abrir la pantalla. Entonces vamos a irnos aquí. Vamos a ir a Pingüin Finance. Pingüin Finance. Vamos a ir aquí. Launchpad. Lo mismo. Farming. ¿No? APR y APY. ¿No? ¿Por qué importa? Es algo. Es una pregunta muy buena de hecho. Muy, muy buena. O sea, las diferencias entre lo que es APR y APY. Que de hecho cambia mucho. Cambia mucho por el simple hecho de que. Están preguntando en el. ¿Qué tanto son los más te recomiendas la lotería de Pancake? Ah, pues no sé. Eso ya es un poquito más riesgoso. Entonces, ¿Cuáles son las diferencias entre APR y APY? En términos de tasas de interés. Porque eso es. Dado que el APR le da. Le da. Le da. Una idea a los costos. ¿No? En este caso. En este caso. Para API. APY. Es lo que es el. El plazo anual. Anual. Por eso en Wonderland. En Wonderland. Sale. API. API. ¿No? El API. ¿Qué es? Es el. El internet anual. O sea, si lo dejas anualmente. Vas a generar aproximadamente tanto. ¿No? Pero la verdad no son iguales. Es. Es fácil de entender. Porque. La gente. Las personas. Pueden confundir el término de APR con APY. Ambos utilizan. Para calcular el interés. De los productos de inversión. En este caso. También de tarjetas de crédito. También lo usan mucho. ¿No? Y afecta significadamente cuánto ganas. O cuánto debes ganar. Cuando se aplican de los dos lados. ¿No? Entonces. Lo que en sí es. Es para. Pero. Aunque el APR y el APY. Pueden parecer iguales. Son bastante diferentes. Y no son iguales. Para empezar. El APY es el rendimiento porcentual. Porcentual anual. ¿No? Este. Annual Percentage Yearly. ¿No? Que tiene una. Una cuenta de interés. Compuesto. ¿No? Y el APR. Que significa. Tasa de porcentaje anual. No lo hace. Es un. La diferencia entre el API. El APY. Y el APR. Es el APR. No hace interés compuesto. Y el APY. Sí lo hace. ¿Saben qué es interés compuesto? ¿Saben qué es interés compuesto? Para la gente que no sabe. El interés compuesto es. Si yo tengo 10 dólares. Ahí va. Rudy. Exacto. Carlos Paldina. Cuando inviertes el interés ganado. Entonces reinvierte los intereses. Entonces. Yo tengo mil dólares. Bueno. Lo más fácil. Tengo 100 dólares. En el mes gané. 10. 10 dólares. O sea. Tengo 100 dólares. Y en el mes generé otros 100. Por ende tengo 200. Y en vez de ese mes sacarlo. Lo dejo ahí. Es. Dejo esos 200. Y genero otra vez. El interés. Mediante. Ya el interés. El saldo nuevo. El saldo nuevo. Entonces. ¿Cómo te puedo decir? Si yo hago un 100% mensual. El siguiente mes. Voy a sacar. Voy a tener 400. ¿Por qué? Porque. Tenía 100. Lo hice 200. Tengo un 100% mensual. Por ende el siguiente mes. Tengo 400. Y si dejo esos 400. Al siguiente mes. Voy a tener 800. ¿Por qué? Y después 800. Lo dejo otro mes. Voy a tener 1600. Y así efectivamente. Eso es interés compuesto. Entonces la diferencia entre APY y APR. Es que el APY. Lo hace como si. Te saca el rendimiento. Como si fuera interés compuesto. Y el APR. Te lo baja como si fuera interés simple. ¿No? Entonces. Mira. Si lo dejo ahí toda la vida. En un año. Me va a dar eso anual. Pero si me lo da esto. APR. Me lo va a dar 60. O sea. Literalmente me está dando la mitad. Entonces tengan mucho cuidado. Cuando ven estos tipos de porcentajes. No confundirlos. O sea. Es una definición muy estúpida. Pero en sí es. En conclusión. La clave es el APR. Representa la tasa anual. Que se cobra para ganar o pedir dinero prestado. ¿No? Y el APR tiene en cuenta la capitalización. Pero el APR no. O sea. Eso es. El APR no tiene en cuenta lo que es la capitalización que se va generando. Sino solo el inicial. El inicial. El inicial. Ok. Entonces. Este. Contesté tu pregunta. Ya ni te pregunté. Este. Christopher Fernández. Contesté tu pregunta. Sí. Justamente. Con eso. Justamente le iba a decir después. Lo del tema del interés compuesto. Porque. La página de staking de Axie Infinity. De la AXC. En su misma página. Ya viene lo que es el restaking. Para hacer lo que es. Justamente con interés compuesto. Sí. Es la diferencia. Mucha gente se deja llevar. Dice. Ay no mames. Anualmente. Y lo divido entre meses. Y lo saco. No. Si lo sacas. Valió el interés. ¿Sabes? Es muy diferente. Claro. Sí. Eso sería todo. Entonces. Muchas gracias. De nada. Entonces. Este. Si tengan mucho cuidado. Cuando hacen staking. De este tipo de monedas. De hecho. Chris acaba de dar. De dar un muy buen ejemplo. Stakear Axie. Es muy buena. Muy buena inversión. Por el hecho de que. Este. Como te digo. Es un juego. Muy cotizado. Es un juego. Muy. Muy usado. Mucha gente lo juega. Y va a seguir creciendo en popularidad. Aunque salgan todos los juegos. Por ahí. Por a ver. Axie siempre va a ser uno de los. De los mater. De los mater. Entonces. Es un juego que yo recomendaría. Invertir en hacer staking. Ajá. Sí. Ax. Ax. Ok. Este. Ya hablamos de lo que fue staking. Farming. Ah. Después. Después. De hecho. Hoy vimos más temas de lo normal. Pero. Este. Hoy vamos a ver algo muy interesante. Que son. Este. Mover a mi Binance. Y. Les voy a explicar. Lo que ven. O sea. Perdón. Les voy a explicar un poquito. De cómo funciona. Lo que es. Este. Los IDs. De transacción. Para que vean cómo funciona. Cómo ver. Cómo. Cómo rastrear operaciones. Para que vean. Cómo funcionan los hashes. Las confirmaciones. Y todo eso. Ok. Por si te dicen. Oye. Me mandas el hash. O oye. Este. Te puedes checar la transacción. Oye. Oye. No me llegó. Tú puedes. Tú puedes. Tú sabes. Si tú le mandas crypto a un compadre o a alguien. Tú sabes cuándo le llega. Tú puedes darte cuenta cuándo le llega. Entonces. Este. Me voy a hacer logout de la cuenta que hicimos. Y vamos a hacer login en la mía. En la mía. Para. Este. ¿Cómo se llama? Para lo que es este. Eh. Por puro. Para enseñarles un poquito más. De cómo funciona todo esto. Va. Entonces miren. Me voy a ir a mi. A mis órdenes. A mi wallet. Overview. De hecho acabo de hacer una transacción. No muy recientemente. Este. Creo que fue. Este. No me acuerdo que es la moneda. Pero les voy a explicar aquí. Aquí está. Aquí está. De hecho aquí está. Aquí la tengo. Entonces les voy a explicar un poquito. Ok. Miren. Les voy a compartir pantalla. Miren. Aquí está. Aquí pueden ver. Pueden ver mi pantalla. ¿No? Pueden ver mi pantalla. Pueden ver mi pantalla. Pueden ver mi pantalla. Entonces miren. Quien me quiera mandar. Este Litecoin. Aquí está. Mándenmelo a esta wallet. Este. Pero la cosa aquí es. Miren. Yo hice una transacción. Como aquí en Litecoin. Podemos ver. Hice una transacción. De tanto, tanto. ¿No? Litecoin. Nueve Litecoins. Me cobró tanto fee. Lo mandé a esta wallet. Y este es el hash. Aquí abajito. Este es el hash de aquí abajo. Este hash. Lo podemos ver. De hecho nos podemos ir al link aquí. Y podemos rastrear la operación. Literalmente podemos rastrear la operación. Entonces si tú le dices a un compa. Le dices. Oye. Oye. No me ha llegado la. No sé. Te dice. Oye. Este. No sé. Maxi. No me ha llegado el dinero que me dijiste que me ibas a mandar. ¿No? Este. Y le dices. Ah. Mándame el hash. Mándame el hash. O sea. Tú le dices. Oye. No me ha llegado. Mándame el hash. Entonces cuando ellos te mandan el hash. Literalmente lo que puedes hacer es copiar el hash aquí. Y lo pegas. Lo pegas. Rastras la operación. Se carga. Y literalmente te va a mandar a esta operación. Y te va a decir. Confirmada. O sea. Ya llegó a la wallet. Y. Aquí puedes ver todas las transacciones que se mandaron. Y de hecho. De hecho. Si tú te vas a la wallet de la persona que la mandaste. En este caso aquí. De un cliente. Puedes también rastrear la wallet. Y ver. Las operaciones que tiene. En este caso. Pues. Ah. Este cliente. Este cliente tiene. Tanto en USDT. ¿No? En dólares. ¿No? Igual también este. Podemos irnos a. A otras wallets. Si quieren. Y. Podemos ver. O sea. Si podemos ver. Esta. Esta. Este tipo de herramientas. Ya que blockchain es abierto. Tú puedes meter la wallet. De quien sea. De quien sea. Y ver el balance. Que tiene esa persona. No. No es actual. No es del mismo tiempo. Pero. Puedes ver. Puedes verlas. Por eso yo siempre recomiendo. Que usen. Una wallet. Para lo que son. Recibir pagos. Otra wallet. Para guardar. Y otra. O sea. Tener como tres wallets. Tres wallets. Una. Que es la. La mano diamante. ¿No? Que después se los voy a enseñar. Una. Que es la mano diamante. Otra. Que es para los movimientos. Y otra. Que es para las pendejadas. ¿No? En este caso. Para comprar Shiba. O. Meterte a una página. Que ocupas con el sector. Un metamask. Y no tienes. No tienes. Este seguro. Que como. Como hacerle. Tienes esa wallet. Que es la que aguanta los putazos. Fuertes. ¿No? Entonces este. Así va. Así va. Entonces así puedes rastrear aquí. Con esta. Con esta. Con esta página. O cualquier otra página. Dependiendo de la moneda. También te puedes ir a este. No sé. Con Ethereum. Aquí está la red de Ethereum. ¿No? Pero yo lo que quiero crear es. Blockchain. ¿No? Yo lo que quiero es el Ethereum Blockchain. Entonces. Aquí con el Ethereum Blockchain. Aquí te explico un poquito más. De hecho. Les invito a lo que es entrar. A lo que es este. La página de Ethereum. Porque está muy padre. ¿No? Entonces. Está muy muy padre. Como te explican el proyecto. Y te ha evolucionado bastante esa página. Ahí está. Ahí está. Ya lo encontré. Este es EtherScan. Este es EtherScan. ¿No? EtherScan nos ayuda a encontrar cualquier transacción que se haga en la red de Ethereum. ¿No? Y ahorita el precio de Ethereum está a 3.961. ¿No? Está creciendo. Y aquí podemos ver todas las transacciones que se hacen en tiempo real de Ethereum. ¿No? Latest transaction. Latest blocks. Y aquí puedes buscar. En este caso podemos poner la wallet de un cliente. ¿No? En este caso podemos poner. Esta wallet es desde Litecoin. ¿No? Pero podemos poner cualquier wallet. En este caso. Este. Podemos poner cualquier wallet. Y aquí podemos ver como el saldo de la persona. Pueden ver muchas cosas. Las transacciones y todo. Entonces yo les recomiendo que usen EtherScan. Usen este. VSCScan. Y todas esas plataformas para. Lo que son. Evitar scams. Y que les digan. No. Es que. Mándame el. Y dicen. Ah. Es que ya te lo mandé. Mándame el hash. Y no te mandan el hash. Porque no pueden. Porque tienen que aparecer en la red. Entonces. Es algo muy, muy, muy padre de saber. El hecho de que el blockchain literalmente es tan abierto. Que tú puedes ver si te mandan o no te mandan. ¿No? Entonces. Eso es el hash. El hash literalmente. Se podría decir. Que es una. Se puede decir que es una. Como la clave de rastreo de la transacción. Literalmente. Esa es la clave de rastreo de la transacción. De la transacción. Ok. Este. Pues chicos. Mañana ya toca la clase magna. Se puede decir. La clase magna. Donde vamos a ver. Todo lo que aprendimos ahorita lo vamos a poner en ejecución. Mañana. Sí. Prepárense. Va a estar buena. La de mañana va a estar muy, muy, muy buena. Ok. Ok. Entonces. Este. Quieren. Tienen alguna duda. Les gustaría aprender algo antes de irnos. Este. Pónganme en el chat de Telegram. O igual también si tienen alguna duda en específico. Pueden levantar la mano aquí. Y los. Los contesto la duda. Este. César Padilla. ¿Qué onda? Buenas noches. A mí me interesaría. Saber. Cómo. Puedes. Retirar. Desde una cuenta de Binance. No sé. Enviarlo a una. Tarjeta de crédito. Conversed a alguien. O no sé si se pueda. No puedes mandarte. No te puedes mandar. Criptos. A una tarjeta de crédito. No. El. No sé. La venta de una criptomoneda. Ajá. Cómo puedo enviármelo a moneda. No. La moneda que. Que es del país. Cómo puedes enviárselo a un país. De México. Usa Binance. Ajá. Por eso. Pero. Cómo. Podría. ¿Has usado Binance? Este. Muy poco. Es aparte de. ¿Has usado Bitso? Sí. Más Bitso. Ok. Entonces tú te quieres mandar. De Binance a Bitso. O de Bitso a Binance. Bueno. Lo que yo quisiera es. Enviar. Como tal. La moneda fiat. De México. A una tarjeta de crédito. Pero no sé. Cómo. Pues. No sé el procedimiento. Pues en Bitso. En Bitso. Solo tienes que ponerle. Retirar. Y ya. A una cuenta. Bancaria. No sabes. Ok. Déjame te enseño. A ver. Rápidamente. No me conecto. Mi Bitso me va a entrar la madre. Claro. Me dice. Güey. ¿Qué pedo? Tú no te conectas desde aquí. Y yo. Sí. Sí. Es mi dispositivo. Cabrón. Ahí está. Ok. Entonces. César. Tú aquí tienes. Aquí en esta. Ya Bitso acepta bastantes monedas. Pero en este caso. Tú te vas a mandar una moneda. De Bitso a Binance. Digo. De Binance a Bitso. La que tú quieras. En este caso. Te mandas. Te llega. Y lo único que tienes que hacer. Es irte aquí. A la parte de Alpha Classic. Aquí vas a mandar la moneda que compraste. En este caso. Ponle que compraste Bitcoin. ¿No? Este Bitcoin vas a vender. Vas a vender tu Bitcoin por pesos. ¿Estamos bien? Sí. Vas a vender tu Bitcoin por pesos. Te vas a ir a tu wallet. Y aquí en tu wallet. Lo único que vas a hacer es mandar. Bitso. Este. SP Transfer. Es Pay. Y aquí pones todos los datos. De la persona. A donde le vas a mandar. El nombre. La clave bancaria. El banco que es. Pum. Y le pones continuar. Y mandas el dinero. Y le cae a la cuenta que tú quieras. Ah. Ok. Sí, gracias. Nada. Este. Gerardo Zaballo. ¿Qué onda? Muy buenas noches, máster. Buenas noches. No pude entrar a la clase en temprano. Y llegué a lo último de la NFT. Y estuve viendo en algunos tutoriales de que cuando lo NFT, cuando va a hacer la publicidad que ya hiciste tu NFT, lo ponen en la red de Polygon porque me parece que esa red es la que es gratis. Ajá. Entonces, sí. ¿Es más beneficioso ponerlo así o en la red de Ethereum? ¿Cómo sale más factible? Ah, más factible Polygon. ¿Polygon? ¿Polygon o Solana? Yo la verdad recomiendo esas dos. Ethereum ya está muy caro. Obviamente es la más famosa. Y es la que más se usa. Pero yo recomendaría Polygon o Solana. Mil veces. Ok, ok. Mil veces. Este, Adriana Sinch. ¿Qué onda? Cuéntamelo todo. Este, una pregunta. Cuando hablamos de un Launchpad, ¿a qué hacemos referencia? Un Launchpad es como, pónganle como un. Déjame te doy. Te voy a dar una, literalmente un ejemplo físico. O sea, tangible. Para que lo veas. Un Launchpad es esto. Un Launchpad es una página que literalmente se dedica ¿A qué? A impulsar juegos. A Launch. ¿Qué es Launch? Despegar. ¿No? Como un cuete, ¿No? Ayudar a despegar a proyectos. Eso es un Launchpad. Este Launchpad ayuda a PixelPix a salir, Kingdom Dunks, ¿No? Tappants. Y ha sacado muchos proyectos como este, 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 Dark Frontier, Moonstar. Este, todos. Entonces es un, es literalmente un Launchpad. Es una plataforma que ayuda a salir a proyectos. Eso es. Eso es un Launchpad. Este, u Maximiliano, ¿Qué onda? Cuéntamelo todo. Master, una consulta. Aparte de Binance, yo también manejo FTX. Pero, quisiera saber, ¿Cómo puedo enviar, o si se puede enviar, mis criptos de Binance a FTX? Sí, sí se puede. Es como una transferencia de cripto, normal. Y una segunda pregunta. ¿De Running se puede enviar a otra, a Binance o a FTX? ¿O tiene que ser de Running a Running? ¿De Running de Axie? ¿Dices tú? Sí. Sí, puedes mandarte a tu Binance sin problema. Solo tienes que especificar que te dé la wallet de Binance. Si tú le pones, quiero recibir la moneda de Axie, que es AXS, ¿No? Entonces, cuando la quieres recibir, te pide que wallet, y tú le vas a poner la wallet de Running. Ya, Master. Gracias. De nada. Sí, sí, sí. De hecho, se los puedo enseñar ahorita. Perdón, déjame eso. Déjame mover mi cuenta. Y me sacó. ¿Cómo puedo meter? Ahí está. Ya nos metimos. De hecho, si me voy a mi wallet overview, y me voy a lo que es la moneda de Axie. Que de hecho, aquí no tengo. No manejo esa moneda. Este, aquí está. Depositar. Select coin. Aquí te voy a enseñar. Para todos los que quieran aprender esto. Este. Estás en tu wallet, ¿No? Estás en tu wallet aquí. Y lo que vas a hacer es escoger la moneda de Axie. Y aquí en seleccionar red, pones Running. Y ya te sale la red de Running. Que tú vas a copiar. Y la vas a pegar en tu wallet de Running. Para mandarte a hacer un retiro. Para que te llegue a tu Binance. Y así retiras. Lo que es. Cualquier moneda de la wallet de Running. ¿No? Que soporte Running. ¿No? Así le haces. Muy buena. Muy buena de hecho. Muy buena pregunta. Me gustó. Todo depende de la red. Todo depende de la red. Tienes toda la razón. Este. Veo que mucha gente me está preguntando cosas en. ¿Cuántas coins recomiendas tener para no volverme loco? Todas las que puedas. Literalmente. No te vuelvas loco. Solo entre más tengas mejor. Este. Oye Master. ¿Qué DeFi recomiendas? DeFi. Recuerden que no es recomendar DeFi. DeFi es una etapa. Es una etapa. Es una etapa. Este. Pero la etapa de Differentialized Finance. Pues. Literalmente lo que son PancakeSwap. Uniswap. ¿No? Este. Lo que son. Este. Penguin. Penguin Finance. O sea. Todas las que están. Este. Originales. O sea. Las Dex. O deFi. Casi casi nativas. De las monedas. Son las que yo recomendaría. Master. Si me metí mis monedas. Al apartado de ahorro. De un lugar de staking. ¿Cómo la puedo sacar de ahí? Bestie. Yo nunca he metido ahí. Porque normalmente son de Binance. Entonces no sé cómo funcione. Esa parte. Yo nunca stakeo en. En plataformas centralizadas. Buen. Buen proyectos para. Ay. Métete a Wonderland o a Limpus. ¿Cómo puedo conseguir un Tresor? En Amazon. En Amazon puedes conseguir un Tresor. Este es un staking con Solana. Staking con Solana. Es una plataforma. De una plataforma. Ahí les va. Déjenme la busco. Ah, pues ya los puso David Santiago. Ahí. Creo que sí lo puso. Sí, aquí puedes stakear Solana. De hecho. En Orca. ¿Cuánto inviertes? ¿Cuánto invertir en criptos? Lo que tengas dispuesto a perder. Wonderland. ¿Y cuál es el otro? Olympus Dao. Olympus. 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 Déjame, se los pongo aquí. Me les va. Este. Este. Están para stake con Solana. ¿Cuánto recomiendas? ¿Cuánto recomiendas meterle a empresas mexicanas al mes en coins? Lo que puedas, lo que estés dispuesto a perder. CryptoWolf. Me suena como... Ah, sí me habías dicho de un metaverso, ¿no? Pues déjamelo investigo. Te puedo decir. Pero la mayor cantidad, pues... O sea, a ver. Mucha gente me dice, es que tienes muchas wallets. Sí. O sea, sí, muchas wallets, pero no haces los mismos movimientos. O sea, con la que más haces movimientos es con la que haces movimientos. Las otras son una para guardar y la otra para pendejadas. O sea, como mucha gente me dice, es que son... Son muchas wallets, son muchas fees. Bueno, usa una wallet para todo y si te hackean, al rato no vengas llorando conmigo. O sea, así. Las tokens fans que ves potenciales. Pues todas las de equipos como de soccer y cosas así. Mucha gente solo los compra por el simple hecho de ir al equipo. Y se hacen un bombazo. Entonces, chicos. Pues, ah, Christopher Fernández, veo que tienes otra pregunta. ¿Qué onda? Ya, ahora sí. Tengo un amigo con el que estamos ya en tu... En esto de lo que han sido esas clases de cuatro días. Es de la primera. Ayer nos reunimos en su casa para ver un poco de lo que es estudio, para ver a qué proyecto entrar. Se tomó la libertad de buscar el proyecto que tienen buena pinta en tema gráfica para juegos, en NFTs. Pero, la verdad, en esa pequeña discusión se le dio el 50-50 de que el proyecto, a mi parecer, no lo vi muy... ¿Cómo se llama? A un corto plazo. ¿Cómo se llama? El proyecto, tal vez, lo debes escuchar, se llama Star Atlas. Ah, ese. Este, mira. ¿Yo qué te voy a decir de Star Atlas? Es un juego triple A, que no sabemos, la verdad, cuándo va a salir. Yo le veo futuro por el simple hecho de cómo va a funcionar. O sea, sí le veo futuro. Siento que es un juego que sí trae, trae los tokenomics que trae. O sea, todo, todo el proyecto en sí está bien hecho. Está bien, o sea, se toma el tiempo de hacerlo. Y muchos proyectos no lo hacen. Literalmente no lo hacen. No lo hacen. Y Star Atlas sí lo hizo. Y lo hizo bastante bien. Pero la cosa aquí, ¿Qué pasa con Star Atlas? Sí tendrá muchos seguidores. Sí tendrá mucho, mucho poder, mucho empuje. Pero algo que yo siempre digo. Algo que yo siempre digo. Los proyectos que prometen demasiado, se quedan cortos. Los proyectos que prometen demasiado, se quedan cortos. Y Star Atlas es uno de ellos. Claro. Porque justamente, basándonos en la idea de que él vio, pues, el tema de gráficos y esas cosas. Entonces, fue que lo vio muy bonito el tema de que lo están haciendo en Novel. Ya, en Ya y todo. Y su tráiler prácticamente simplemente es una animación hecha. Ni siquiera es un gameplay fijo. Y yo le dije... Le dije a mucha gente que es que muchos, muchos del equipo que tengo de investigación. Estaban entre Star Atlas y Big Time. Y yo les digo, güey, Big Time te dio un tráiler con videos del juego Alpha. Literalmente. ¿Te dieron? Sí, eso mismo también le dije. Con juegos, con gráficos del verdadero juego. Del Alpha. Y Star Atlas me está dando un video gráfico como si estuviera en una película CG. O sea, yo sé que esas gráficas no van a estar en el juego. ¿Por qué? Porque es lo mismo los videojuegos. Son trailers muy bonitos y todo. Pero ya cuando viene el juego... O sea... Y aparte de ese tipo de juegos que tienen gráficas tan pesadas. Solo gente con computadoras que soportan esas gráficas. Corren el juego. ¿No? Entonces ya dependerá si el juego... La verdad no he investigado muy a fondo si el juego va a ser web-based. O va a ser un juego que tengas que descargar. O cosas por el estilo. Porque en sí yo siento que en ese tipo de proyectos. Entonces eso a veces es lo que varía entre un juego que la gente... Mucha gente lo busca a no buscarlo. Sí, porque el tema de la misma salida gráfica. Por más que puedan tener el trailer tan bueno que tenían. Lo que pasó con CryptoMines. Es que si tú entras a su página te mostraron una cinemática bonita y todo. Pero sin embargo el juego era solamente darle clic y ya está. Sí. Entonces basándone eso igual yo le di la misma explicación. Y aparte una cosa que revisando el white paper de... El mismo Star Atlas es que su token de gobernanza, el 35% de token lo tienen los dueños. Pues sí, eso normalmente pasa en ese tipo de juegos. No te preocupes. O sea, sí pueden tomar... O sea, lo pueden tener. Pero también checa si la wallet en donde la tienen es bloqueada o no. Si es bloqueada, muy bien. Si no es bloqueada y es abierta, ahí sí ten cuidado. Ahí sí. Ah, ya porque... Sí, porque justamente eso mismo. Si es wallet bloqueada, es líquida, es bloqueada. No la pueden mover. Pero si es wallet abierta, cualquier dueño puede agarrar y vámonos. ¿No? Sí, porque justamente le estaba... Yo le... Cuando me presentó él estaba atrás por toda la bonita que se veía en la página y todo. Yo le salté con el tema mismo del Big Time. Porque ya tienen una muestra más o menos. Y ahorita no tengo... Bueno, no he leído muy bien lo que es el Big Time. Nada de detalle, pero si no estoy mal... Échate una leída. Está muy bueno. De hecho, lo que nunca me llamó la atención de Startlast es que ellos tienen aproximadamente casi 300 mil seguidores. Y en la interacción de sus posts, casi, casi no llegan al 10%. Sí. Incluso algo que me llamó también la atención de Startlast, que me hizo un poco dar a declinar a la idea también, y le mencioné muy bien, es que todos los NFTs que tienen disponibilidad en venta, ninguno en sus imágenes, por más que pongan una nave a vender, que están vendiendo en 90 mil dólares, ninguna es más allá de una ilustración en dibujo en una tableta gráfica. Nada es absolutamente más allá. Sí. No, y aparte también, igual con... Y aparte también algo de Startlast es que ya abrieron su mercado. Según yo, ya están vendiendo varias cosas en el mercado ya. Sí, están usando USDC, si no me equivoco, están usando. Y lo que más me, lo que yo me fui más por Big Time, ¿por qué? Porque Big Time, los ítems que vas a conseguir en el juego, solo los puedes conseguir en el juego. O sea, jugando el juego. O sea... Mira, entonces, prácticamente la idea, digamos, de Startlast, esto es lo que, esto es lo que ando en duda, que no le pude encontrar bien en el Wiper, pero es que está la... Bueno, el Big Time supongo que saldrá entonces como un juego free to play. Bueno, free, en el que no necesitas invertir mucho para poder entrar o prácticamente nada y lo que vayas encontrando es lo mismo que puedes vender. Exacto. Como el 1004 que salió. ¿Eh? Como el 1004. O sea, eso es la... Aparte, lo más llamativo es que Startlast, o sea, sí, muy gráficos y todo, pero Big Time está también avalado por muchos, muy creadores de videojuegos chingones. O sea, League of Legends, Overwatch, Call of Duty, Gears of War, Medal of Honor. O sea, gente que sabe hacer juegos buenos, están en el equipo. Entonces... Sí, eso mismo igual. Eso yo también me dije, o sea, ya sé que no van a ser las mismas gráficas que Startlast, lo sé que no son las mismas gráficas, pero a mí me vale madre las gráficas. En sí me importa el juego. O sea... O sea, ahorita eso mismo igual yo me basé. Porque es algo que yo... Si es un juego de picarle, como... O sea, ¿para qué? ¿Picar? Sí. No. El chiste es picarle. Lo que más me ha llamado... El chiste es picarle. Porque ayer justamente hicimos las primeras compras con el Metaverso de CryptoCity. Y lo que más fue lo que le convenció, digamos, a mi amigo, para que de una vez metamos entre los dos, es el tema de los roadmaps que tienen todos con descripción exactamente de fechas que ya sacaron. Había una cosa que te iba a... Ah, sí, una cosa más que te iba a... A ver, tal vez tengas información sobre esto. Porque he visto que, entre muchos, incluyéndome a mí, estoy un cacho confundido con esto. Coin to Fish, un proyecto. Rise City, proyecto aparte. Lo que dice la gente, y lo que se conoce, lo que más o menos hablan entre todos, es que los creadores de Rise City son los mismos de Coin to Fish. Ok. Sin embargo, durante toda la información que se sabe, es que solamente Rise City está creado por una sola persona que sí trabajó en Coin to Fish, pero no es asociado con Coin to Fish. La verdad yo no sé. Ya los proyectos en sí, básate más como en el equipo que está trabajando en base y todo lo que es el roadmaps y todo. O sea, porque de todos modos, cualquier proyecto que te dé un roadmaps hermoso puede tronar. O sea, entonces... Sí, ahorita Rise City está manteniéndose. Ahorita, digamos, con una buena estabilidad. Porque incluso creo que iban a sacar un juego aparte o un proyecto aparte, los de Rise City, junto con los de Coin to Fish. Pero lo cerraron antes de su salida. No me acuerdo cómo se llamaba. Lo cerraron porque dijeron que habían amenazado a los creadores o algo de los que estaban trabajando. De manera personal los habían amenazado y dijeron, mejor declinamos. Y fueron con todo y la plata. Sí, eso pasa. Por eso tengan cuidado. Tengan cuidado, por favor. Entonces, este... No, sí. Yo siempre investigo en viendo una meta en su lana y no se dejen llevar por las tendencias y la gente diciendo como que, no, es que es fraude. Mejor investigalo tú. Siempre recuerden eso. Bitcoin decían que era fraude y ya vale 54 mil dólares. Ethereum decía que era fraude. Ya vale 4 mil dólares. O sea, BNB decían que era fraude. Ya vale 500. Entonces, todos van a decir que todo es fraude. Hasta que se den cuenta que no. Entonces, solo investiguen bien. Es todo. Y ya. Ahora, una cosita más hablando del trading. Justamente esto se me va a ir diciendo después. Cuando tú pones la orden de compra o venta dentro del apartado de trading, no es necesario que estés dentro de la página para que haga la compra o la venta automática. No, no tienes que estar. Solo sé que era la orden y ya. Sí. Ah, ya. Eso quería saber en todo caso. Era mi última cosa. Puedes dormir tranquilo. Ah, ya. Sí, eso me estaba. Sí, no. Se ejecutó solo. Ah, ya está bien. Eso era todo entonces. Muchas gracias. Este, Daniel, ¿qué onda? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué onda? Bueno, tengo una duda respecto. Hace un rato que realizaste un pequeño análisis sobre, creo que era Luna. Fue un análisis rápido, pero bueno, me quedó una duda. ¿Cómo realizaste tus análisis? O si vas a hacerte una clase después. Que si tus análisis los realizas más por fundamental o por indicadores. O cuál prefieres o cuál es mejor. Yo me baso en, o sea, yo nunca hago un análisis en base de indicadores. Primero tienes que ver el mercado. Eso, eso sí tengo. Los indicadores. Algo que yo siempre le digo a todos, a todos los estudiantes que he tenido en trading. Los indicadores solo son un apoyo. Son un apoyo. No son ley. No son ley. Es un apoyo. Está ayudando. Está ayudando a aumentar tus probabilidades de acertación. Eso se los voy diciendo desde ahorita. Los indicadores no son ley. No son ley. Y no creas que con puros indicadores estás a volver multimillonario. No. No va a pasar. No va a pasar. Entonces lo que yo les recomiendo es aprender a analizar el mercado. ¿Y cómo sabes analizar el mercado? ¿O por qué? Es que tienes que ver los precios anteriores. Lo que es la demanda de la moneda. Tienes que ver cuánta gente la está comprando. El volumen. Eso sí también lo puedes ver con más indicadores. Pero también tienes que saber qué está pasando con la moneda. En este caso, cuando yo hacía trading de Forex, yo veía en las noticias. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Canadá? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Por qué baja el dólar? ¿Por qué subió la moneda canadiense? O sea, todo eso, todo eso influye como en Forex, también como en cripto. Si vas a estar haciendo trading con Solana, ¿Qué proyectos nuevos ha sacado Solana? ¿Qué proyectos nuevos ha sacado Avalanche? ¿Qué proyectos nuevos ha sacado lo que es Ethereum? Bitcoin. ¿Por qué bajo Ethereum? No, pues por una pinche tweet de no sé quién. O A es que no pasó tal cosa. O sea, tienes que estar investigando. Y ya cuando tengas esa investigación y tengas los fundamentos, ya buscas la entrada. En este caso, Solana baja. ¿Por qué bajó? Por tal noticia, tal cosa. Muy bien. Ahora, ¿Va a volver a subir? Sí. ¿Por qué? Porque se acaba de abrir un nuevo proyecto que va a impulsar el blockchain de Solana, haciéndolo 10 veces más rápido de lo que ya era. Ah, súper bien. Entonces va a tener tendencia asista. ¿Qué soporte tiene? No, pues en tal precio. Ok. ¿Qué tendencia trae? No, pues trae tendencia asista. Ok. Lo más probable es que esta noticia la impulse a la alza. Entonces podemos ejecutar una compra en tal precio, porque ese es el soporte de precio que hay. ¿No? Entonces yo hago trading en base a toda esa especulación que se hace, así para aumentar mis probabilidades de acertar. Porque puede que hagas toda esa puta investigación y puede llegar a una pinche ballena y solo vender todo y tronar. Sí, sí puede pasar. Sí puede pasar. Por eso la mayoría de todo lo que es eso es especulación. Es especulación, pero aumentas tus probabilidades de acertación. Eso sí. ¿Respondí tu duda o fue de más? Ya, ya ni vi tu manita, pero bueno. Este, ok chicos. Este, ¿Qué recomienda hacer staking? Sí, hagan staking. Muy buena. Hacer staking es buenísimo. Una ballena, Chuck. Una ballena, una, es una señora, no. Una ballena es un hombre bien gordo que tiene un mundo de monedas y dice, güey me quiero ir a las Bahamas y vende todas sus putas monedas haciendo que el precio va. Una ballena, de hecho, este, yo les recomiendo que en Twitter sigan a una cuenta que se llama que se llama, este, Whale Alert Ballena, alerta de ballena donde está subiendo cada tanto las compras y ventas de monedas. Así puedes ver como el movimiento de quién está vendiendo, quién está comprando, quién está holdeando, ¿No? Un tipo de moneda. Entonces chicos, bueno, me despido. Ya vamos, este, ya vamos a cerrar. Ya vamos a terminar. Ya van a ser, ya es muy tarde. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Ya mañana vamos a hacer el cierre y mañana ya les tengo la sorpresa para el último día para casi, 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 casi esta Navidad, ¿No? Casi Navidad. Entonces, espero que les esté gustando lo que son la mentoría. Espero que estén aprendiendo mucho. La verdad, estoy muy emocionado que todos ustedes van a estar listos para el siguiente año y para todo lo que se viene. Para todo lo que se viene totalmente. Entonces, yo solo voy a grabar una historia ahorita rápido para cerrar lo que es el curso. Ya somos hasta 46, ¿No? Entonces, chicos, la verdad los quiero un chingo. Espero que les haya gustado. Y acuérdense, acuérdense, todos los que están aquí me dijeron que están en el Telegram, ¿No? Entonces, espero que pongan todas sus dudas, pónganme todo lo que quieren ver ya el último día para pachurrarlo ahí en todos los temas que queremos ver. Entonces, ya vamos a cerrar el día. Muchísimas gracias. Y cualquier duda que tengan, recuerden también ponerlo en el chat de Telegram porque voy a estar toda la noche respondiendo a sus dudas y cualquier cosa que quieran aprender, ¿Va? Entonces, me despido, chicos. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Ya terminando el curso, hoy mismo, ya cerrando, porque todos hayan aprendido algo nuevo hoy. Y recuerden, no tengan vena. Pregúntenme lo que sea en el chat de Telegram. Por eso lo abrí. Por eso lo abrí. Pregunten lo que sea. Pregunten cualquier pregunta pendeja porque no hay preguntas pendejas. Aunque lo crean y aunque lo acabo de decir, no existen las preguntas pendejas. Entonces, pregunten. Porque lo que quiero es que no les pase, que lo estén haciendo y digan, Madres, puse la wallet de Ethereum en la wallet de Binance. No, pues ahí valió verga, ¿No? Entonces, ahí ya no pasa a hacer nada. Entonces, no quiero que les pase eso. No quiero que muevan su cripto, que pierdan cripto en errores estúpidos. En errores estúpidos que se pueden solucionar. Que se pueden solucionar y solo es saber. Solo es saber. ¿Ok? Entonces, cuando no estén seguros de algo, ahí está el Telegram. Y ahí está toda la comunidad tratando de ayudarnos juntos. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana. Mañana ya vamos a ver todo lo que es cómo subir la primera NFT. Vamos a ver todo el curso de... Ya ni les voy a decir. Ya se los voy a decir mañana. Entonces, se cuidan chicos. Y nos vemos mañana. ¿Va? Cuídense. Descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!